Buenas, buenas estrategas. El día de hoy les vamos a explicar absolutamente todo lo que tienen que saber del nuevo Set 12 de TFT. En este video van a ver una guía de los rasgos de los campeones, una tier list de todos los campeones para ver cuáles son los mejores de cada coste, cuáles son los mejores ítems, cuáles son las mejores aperturas y una predicción de cuáles son las mejores composiciones. Acompañándome tengo a Señor Cerdo, el cual consistentemente está en Rank 1 de LAN. Así que vamos a empezar con una guía de los rasgos en el nuevo Set 12. Primero empezando con Arcana. Arcana usa el objeto indicador de Arcana para elegir a un campeón de Arcana alta. Cada Arcana otorga poder con una condición diferente. Básicamente te da un objeto que tú se lo equipas a uno de esos campeones y dependiendo de a cuál campeón lo equipas, te da alguna mejora. Arie me parece que da poder de habilidad por cada campeón de 3 estrellas que tengas. Hecarim da reducción de daño y daño de ataque por cada campeón que tenga objetos equipados. Tamkench. El Tamkench tiene poder incrementado por cada sinergia única. No, por cada sinergia que tengas. Excelente. Entonces poder por cada sinergia activa. Zerath te da daño verdadero dependiendo de cuántos amuletos has comprado en una partida. Y el emblema te da una mejora por equipar diferentes emblemas en tu composición final. Las unidades que conforman este rasgo serían pues los que estamos viendo en la pantalla. Pero me gustaría mostrarlos aquí también. Arie, Hecarim, Tamkench y Zerath. Los cuales nos dan los rasgos de Bastión, Erudito, Multiatacante y Vanguardia. Como pueden ver no comparten ningún rasgo entre sí. Pero qué opinas de este rasgo señor cerdo. Siente que está fuerte. Algunas fichas que pueden acompañar estas unidades. ¿Cómo se va a jugar? Estas unidades principalmente están diseñadas para que sean complementarias a la composición. Si te das cuenta las sinergias que les faltan. Son de las más comunes que hay en Ecuadorita. Para poder tributar sin mesas fuertes de juego tardío. Excepto Zerath que es literalmente la unidad fuerte daño de la sinergia. Sí, no. Y algo tremendo de Zerath es su rasgo único ascendente. Que básicamente hace que aparezcan amuletos únicos especiales a él. Que pueden cambiar la partida en juego tardío. Así que para mí Zerath es de las mejores legendarias en el juego. Dale, siguiente rasgo es Crono. Los campeones Crono obtienen 15 de poder de habilidad. Al inicio de combate empieza una cuenta regresiva de 16 segundos. Que se acelera en un segundo. Tras cada lanzamiento de habilidades de las unidades Crono. Y al final de la cuenta regresiva obtienen un efecto especial. Con dos Crono se curan y obtienen 20 más de poder de habilidad. Con cuatro Crono que es lo que yo creo que es lo más llamativo. Congelan el tiempo durante 2.5 segundos. Donde las unidades Crono siguen luchando. Y así llegan a seis Crono. El cual depende de una espátula. Ganan 60% de velocidad de ataque. Y tu equipo se cura toda la vida. Las unidades Crono que están en el juego. Serían las siguientes. Jax, Zilean, Vex, Karma y Camille. Nuevamente no comparten rasgos entre sí. Pero si llegamos a meter todas las unidades Crono. Tenemos dos multiatacantes. Para potenciar a Camille en juego tardío. A ver, compártanos señor Soto. ¿Qué has visto? ¿Qué has probado de esta composición? ¿Cómo es que se juega de la manera más óptima? Las unidades igual como las cienes que pasadas. No comparten las mismas entre ellos. Pero te habilita reporio con una comienza al interior de ellos. Principalmente el Jax es una unidad muy buena de tanque. No pega, pero no es tan daño. Es una unidad de tanque. Zilean es una unidad de control y al mismo tiempo daño. Vex es tanque. Karma es daño por segundo. Y Camille es daño explosivo. Es una unidad que te descontrola la mesa en sí. Para mí es una muy buena ficha. Si eran fanáticos de las legendarias que hacen la diferencia en el juego al final. Camille es una de ellas. Y está casi terminada la composición. Literalmente te falta meter una unidad más para que ella tenga su multiatacante. ¿Y cuál sería esa unidad que tú recomiendas? Yo recomendaría que puede ser tanto Kalista o Kazahin. Son las unidades de multiatacante que mejor se le alinean a su posible composición final. Sí, porque por lo que he escuchado, Karma es uno de los mejores atacantes de daño mágico para juego tardío. Karma es uno de los mejores atacantes ahorita del juego. Su forma de atacar va dirigida. Es muy difícil que la falle. Creo que realmente no la puede fallar. A menos que sea buena la unidad. Y aparte cura al aliado cercano a lo que mató. Lo tiene todo. Ya nada más falta que no tuviera que salir a gratis en las tiendas todo el tiempo. Pero es una unidad muy buena. Vale. De hecho también al final del video vamos a mostrar lo que nosotros creemos que van a ser las mejores composiciones para iniciar el set. Así que después vamos a hablar más de las unidades y de la composición final. Pero básicamente así es como se va a jugar Chrono. El siguiente rasgo. Ups, me salté un poco. Es Dragón. Dragón es un rasgo que solo es conformado por tres unidades. Cuando llegan a dos dragones los ataques y las habilidades de los dragones queman y hierren a los enemigos en un 1% durante 5 segundos. Así que puede ser una buena manera de meter alguna quemadura si es que no pudieron armar un modelo o capa de fuego solar. Y con tres dragones el poder de la amistad mejora todas las habilidades de los dragones. Básicamente estas unidades ganan ataques únicos. Las unidades que los conforman son Nomsi, Shyvana y Smulder. El cual termina los rasgos de cambiaformas, cazador y pistolero. ¿Qué has opinado de Dragón en lo que has probado del set? Las veces que he usado a Dragón, simplemente ha sido para la transición. Porque el tener la oportunidad de tener corta cura desde el inicio con dos unidades tan baratas. Y que al mismo tiempo son buenas portadoras. Tanto Nomsi como Shyvana. Sirve muy bien para plantear un juego y llegar al final a los que necesitas. Y luego ya conseguir corta cura. En el caso de que... Para que no hable malo al principio. Y Smulder es esa ficha que si la sacas temprano y la logras sacar al dos. Te puede cambiar la partida. Tanto para topiar o como para ganar. Excelente. Muy buena. Está muy muy buena. Nice. Si es como de los mejores atacantes de daño físico para el juego tardío. Excelente. Y bueno, ese rasgo de tres dragones. ¿En algún momento has armado una composición de tres dragones? ¿Sientes que la mejora del dragón valga la pena para girar tu composición alrededor de ella? La mejora del dragón ahorita en base a Nomsi y Shyvana es muy bueno en Erdi. Pero ya es realmente débil. No se nota. Smulder sí lo siente. Sí se le... Tiene una ventaja por tener los tres. Pero es mejor meter una unidad más fuerte que la habilidad potenciada. Lo que le da a él es que creo que más curación a lo que ya se cura. Para entonces hay unidades que te proporcionan mejor forward lane para evitar esa curación. Realmente es muy poca. Ahorita siento que es muy poca la que te da. O para ser rentable que tener un Nomsi en el tablero. Sí, no. Especialmente que es un valor base 20 y 30 de vida. Realmente no es mucho. Entonces vale. Otro detalle aquí. Esto es básicamente el diseño de la expansión. En cada parche va a ir cambiando los números que ven en este video. Van a ir cambiando las composiciones. Entonces suscríbanse a los dos canales. A mi canal y al canal de Sr. Cerdo. Que los vamos a mantener actualizados. De cuáles son las mejores composiciones en cada uno de los parches. Más el Sr. Cerdo porque él es súper competitivo. Entonces así los consejos de Challenger siempre lo verán en su canal. Pero vale. Por ahora lo dejamos en dos dragones para la transición. Druida. Básicamente solo es la unidad de Wukong. Wukong no tiene un efecto adicional de rasgo. Sino una habilidad poderosa y estadísticas aumentadas. Para los que jugaron el set de héroes. Es básicamente como las amenazas. Solo que él es la única unidad de amenaza. No tiene rasgos. Pero en teoría debería ser una unidad que es un poquito más fuerte. Que lo que sería una coste 3 normalmente. A ver rápidamente hablemos de una unidad. Sé que vamos a hablar de eso después. Pero qué opinas de Wukong Sr. Cerdo. Si vale la pena meterlo. Wukong es esa unidad que a mí me gusta ver al inicio. Porque es un muy buen tanque. Tienen mucha vida al inicio como para descartarlo. Como para no jugarlo. No cuenta con los energías. Pero es una muy buena unidad de tanque. Él mientras más defensas obtiene. Aparte que él naturalmente incrementa más lo que obtiene. Pega más fuerte. Aparte se escuda. Y es una muy buena unidad de transición. O final. Aparte tiene su aumento de héroe. Que lo hace una unidad muy molesta. Demasiado molesta. No, eso es cierto. De hecho creo que es la primera unidad en la historia de TFT. Que tiene un aumento heroico de costes 3. Casi siempre son costes 1 y 2 nada más. Entonces vamos a siguiente rasgo. Sobrenatural. Este es el rasgo que invoca una unidad en esta expansión. Cuando tu equipo pierde un 20% de su vida. Un dios antiguo despierta. Obtiene 25% de vida y un 10% de poder de habilidad. Por cada nivel de estrella de Sobrenatural. Básicamente si llegan a subir muchas de estas unidades a 3 estrellas. Se vuelve un monstruo. Aunque creo que no he visto composiciones alrededor de jugarlo a 3 estrellas. Pero bueno. Dan el escalado ahí. Para que sea un poquito más fuerte en el juego tardío. Las unidades Sobrenatural son Ash, Elise, Syndra, Nila, Mordekaiser, Nami y Briar. Como tenemos 7 unidades aquí. Ya estamos empezando a ver algunos rasgos que se conectan. Por meter las unidades naturalmente tienen dos cambiaformas en Elise y en Briar. Y por lo que he visto Briar es una de las mejores legendarias del juego. Entonces potenciarla con su mismo rasgo está muy fuerte. ¿Cómo has visto que han estado jugando esta composición señor Sobrenatural? ¿Sientes que vale la pena? ¿Sientes que está fuerte? Es una composición que a mí me gusta mucho. Es muy buena apertura. Tener una invocación al inicio siempre te va a dar mucha ventaja sobre el enemigo. Lo único malo es que es un poquito débil la juego tardío. Más si la estás jugando sin espátula o con su aumento de la sinergia. Pero jugarla de transición es muy buena. Tiene ventaja que se conecta con muchas composiciones. Y la invocación siempre te va a ayudar. Un poquito más de daño, un poquito más de front. Es correcto. Tiene muy buenos rasgos de apoyo. Tienen guerreros, incanto, mago, multiatacante y vanguardia. Y sí, se me fue a mencionar eso. Lo que dijo señor Cerdo es muy muy clave. En juego temprano tener una unidad más que tu oponente puede cambiar una pelea. Los dioses antiguos que se despiertan a 3 sobrenatural invocan a un golem. A 5 invocan al bonolito oscuro. Y a 7 invocan a la bestia de los mil ojos que básicamente es el Volibear. El rasgo tiene 7 unidades pero si llegan a 10 sobrenatural invocan el invocador de tormentas que es básicamente Volibear como era su versión en el Aram. Que le pegaba todo el mapa, está todo loco. Pero necesitan 3 emblemas para lograrlo. Entonces, tómenlo en cuenta en esas partidas donde tengan esos golems con emblemas o espátulas. Porque esta espátula se puede armar, ¿no? Sí, se arma con cinturón, con cinturón de vida y espátula. Excelente. Entonces, ¿vale? Muy buen rasgo de transición. Siguiente rasgo es férico. Los féricos obtienen vida y crean objetos especiales que obtienen poder según el nivel de rasgo. A dos hadas, los voy a llamar hadas aunque sea férico, no me importa. Estos obtienen 100 de vida y la corona de la reina que otorga 25% de amplificación de daño. A cuatro, básicamente mejora estas dos estadísticas. A seis, mejora las estadísticas pero aparte obtienes la armadura de la guardia de la reina. Y a nueve, obtienes que ambos objetos se vuelven objetos radiantes. He visto que este rasgo se juega mucho a dos y a cuatro. Estas son las unidades que lo conforman. Nuevamente, aunque sean siete unidades, no tiene ninguna pieza que se interconecta. Pero tiene muchísimos rasgos de apoyo para que vayan conectándolo con otras composiciones, otros rasgos. ¿Cómo has visto que se ha jugado esta composición, señor Saldo? Principalmente esta composición casi siempre se juega de dos de transición. Cuatro final o si no los seis. Pero principalmente los seis es mejor tenerla con espátula. Ya que dependerías de jugar con una coste de tres que no te apoya tanto, como es la Katarina. O sacar un miliot muy temprano. Así que es más viable jugarla con espátula. El ítem que... La ventaja de esta conegra es que te da dos ítems gratis. Que si los juegas a cuatro y seis son permanentes. Ya no te tienes que preocupar por el último ítem para tus dos unidades. Que en este caso sería Kalista y Gakan. El ítem solamente se puede poner en los feéricos. A menos que la otra unidad tenga una espátula, se puede poner en ellos. Pero solamente son ítems de feéricos. Y son muy buenos ítems. Más la versión de ganiantes son literalmente uno de los ítems más fuertes ahorita. Pero pues no más pueden ir a nadas. Pero son demasiado fuertes. El ítem de Kalista. Que normalmente va en Kalista o en Milio. Que es daño amplificado. Después de haber infligido doce distancias de daño. O sea, doce básicos. No cuenta las habilidades. Ellos obtienen un daño incrementado. Que es el que viene por la sinergia. En el caso de Gakan. El portador del ítem. Se cura un doce por ciento del daño infligido. Por el portador de la corona. Y aparte sus escudos y curaciones son muy incrementados. Estos casi siempre son ítem de Gakan. O de alguien que tenga la espátula. Y tenga las mismas facultades que él. Curar y escudar. Y son... Las estadísticas que tiene son demasiado buenas. Es una muestra muy estable. A nivel seis. Para que la tengan en cuenta. Si quieren ir ganando todas las de juego. Hasta que acabe. Es muy buena la mesa férica. Aparte es una espátula creciable. Y... Tiene muy buenas cinegas. Para poder completarse. Complementarse entre ellas. Si. He visto que la están armando muchísimo. He visto composiciones de seis esférico. Con la espátula. Como mencionó el señor Cerdo. O incluso nada más cuatro. Para tener ese ítem gratis. Y utilizar a Kalista como carry principal. Muy muy fuerte este rasgo. Siguiente rasgo. Tenemos a los campeones de escarcha. Los campeones de escarcha. Obtienen poder de habilidad. Y daño de ataque. Los primeros enemigos en morir. Del oponente. Se convierten en soldados de hielo aliados. Que atraen ataques enemigos. Cuando están dentro del alcance. Y cambian de objetivo. Cuando meten tres campeones escarcha. Invocan a un soldado de hielo. La primera unidad que mata del oponente. Con cinco invocan dos soldados de hielo. Con siete invocan tres. Y estos soldados explotan al morir. Y con nueve que como siempre depende de espátulas. Invocan cuatro soldados. Y el poder de las explotaciones se duplican. Estas son las unidades que conforman los campeones de escarcha. Aquí si tenemos un rasgo que comparten. Que sería cazador. El cual sería en Twitch. Y en Olaf. Que sería lo que yo creo que es el carry principal de la composición. Es una coste cuatro. Señor Salto como has visto que se ha estado jugando la composición. Escarcha es una composición medio complicada de jugar. Ya que depende de los costes altos. Coste cuatro y coste cinco para que funcione. Y de espátulas. Pero son muy fuertes al inicio. Ya que el soldado que invocan con el tres. Literalmente te puede quitar del agro que tiene tu tanque. Para que ataquen directamente al soldado. Lo malo es que el soldado no hace daño. Nomás está ahí. Hasta que lo matan. Y a menos que sea siete. Ahí es donde lo matan y explota. Que el daño de los soldados es daño mágico. Y va escalando en base a la fase del juego. Yo he visto soldados hacer daño. Como de tres mil, cuatro mil de daño al explotar. Obviamente juegan a los nueve. Son zumbos. Es una copo que te tiene que destrozar. En el menor tiempo posible. Ya que sus unidades en sí no son tan tanques. El único tanque de aquí soy. Y depende de... Cambia formas para que logre tranquear. Olaf es... Si les gustaba, podría acceder a la bagline. Olaf es ese tipo de asesinos que puede hacer eso. Ya que su vida le permite brincar. Literalmente a la unidad más lejana. Y Diana básicamente hace lo mismo. Nomás que es un tanque de daño mágico. Son muy buenas fichas. Pero es una mesa muy cara. Es muy buena la mesa. Sí, es muy buena. Pero al menos lo que yo probé de la composición. Corrígeme si estoy equivocado. Como necesitas las siete unidades. Y aparte una zona legendaria. Realmente brilla con un emblema. Si es que quieren ir a la vertical. Para poder quitar una de esas unidades baratas. Y no depender de la Diana. Y no sé si incluimos esta composición al final del video. Entonces nada, os voy a mostrar súper rápido. He visto que esta composición se juega con los piromantes. Como se llamen. Así un poco de fuego y hielo. Que se juega con Varus. Y se juega con Asus o con Shen. O con los dos. Se puede jugar con los tres. Las tres si te das cuenta. Acaban de completar todas las sinergias que le faltan a la composición. Están muy buenas sinergias entre ellas. Y aparte son muy buenas las fichas para que cualquiera porte el emblema. Principalmente un emblema va en una unidad de daño. El segundo ya puede ir en una unidad de afronte. Porque el emblema escarcha le da daño al que lo porte. Fuerza de habilidad y daño físico. Es un item que va en alguien. De que haga daño. Para que siga muy bien. Y en sí. Los piromancias son los que mejor se logran vincular con ellos. Exacto. Excelente. Entonces aquí pueden ver que básicamente terminan todos los rasgos de la composición. Me imagino que sacas el Warwick. Posiblemente el Zilean. Si quieres bajar a cinco escarcha. O si tienes el emblema. Pues ya se vuelve más fácil de armar la composición. Siguiente rasgo que tenemos es melimancia. Los melimantes obtienen abejas que infligen daño mágico a su objetivo cada tres segundos. Cada abeja inflige un 7.5% del daño infligido del melimante. Y un 2.5% del daño recibido para que sea útil para los tanques también. Cuando un melimante muere. Deja a una abeja que sigue con los melimantes cercanos durante el resto del combate. Para los que jugaron. El set de héroes igual. Si era el de héroes ¿no? Se parece muchísimo a la patria láser. En el que básicamente es mucho daño pasivo. Como es daño mágico. En esta composición. Quieren algún objeto que reduzca resistencia mágica. Algo como chispa iónica o daga de static. Y bueno básicamente estas son las unidades que conforman este rasgo. También no comparten rasgos entre sí. Pero terminan muchísimos rasgos que se pueden acompletar en juego temprano. Tenemos bastión, cazador, incanto, mago y vanguardia. En esta composición el carry principal es Veigar. Y el tanque principal es Nunu. ¿Cómo has visto que se ha jugado esta composición? ¿Vale la pena jugar los 5? ¿Cómo se juega? Vale la pena jugar los 5. He visto mucho que la gente la juega 3. El poder de las abejas va incrementando en base al daño que pueden infligir tus unidades. No al nivel de estrellas. Como hay sinergias que eran antes así. Así que realmente no es necesario sacar todo al 3. Si sale, perfecto. Van a pegar más duro. Pero lo más importante de esta combo es tus dos tanques. El Blitzkahn y el Nunu. Ellos tanquean demasiado. Nunu se cura. Blitzkahn se escuda. Duran mucho tiempo con las abejas. Las abejas sí pegan muy duro. Más que nada cuando tiene los 5. Pero te ves esas composiciones que decaen muy fácil. Porque son puras unidades de coste 1 y coste 2. Que te quedan miras atrapando en niveles bajos para poder conseguirlas. Pero con una espátula, creo que es una o dos. Sí, creo que necesitas dos. Esta combo se mueve muy peligrosa. Ya que otras unidades también tienen esa opción. Y aparte que tienes más abejas. Esto es muy bonito. Cómo ver cómo están todas las abejas alrededor de la unidad final. Están todas pegando. Y es una cineja que a mí me gusta. Es muy graciosa verlas en contra y jugarlas. Sí, no había visto que le cambiaron a que ahora 3 abejas sobreviven. Cuando llegan a 7 melimantes. Entonces sí, en esos portales en los que empiezan con una espátula o con emblemas. Muy buena opción y ir a los 7 melimantes. El siguiente rasgo que tiene muchas unidades es Portal. Al inicio de combate, los campeones de portal se escudan durante 15 segundos. La mitad del combate. Los objetos de otras dimensiones salen volando de un portal cada ciertos segundos para ayudar a los aliados y afectar a los enemigos. El portal se vuelve un 8% más fuerte por cada nivel de estrella de los campeones de portal. Nuevamente esto es para que vaya escalando en juego tardío. Pero lo importante aquí es que mientras más campeones portales vas metiendo, vas invocando un portal más grande que te va dando mejores beneficios. Estas son las unidades que conforman el rasgo. Tenemos un rasgo que se comparte entre sí. Que serían los eruditos entre Zoe y Ryze. Ryze también he visto que es un carry muy muy fuerte entre los costes 4. Y bueno, aparte de esto, casi casi terminamos el rasgo de magos. Solo nos falta un mago en esta composición. Y tenemos una muy buena colección de muchos rasgos de apoyo. ¿Cómo has visto que se ha jugado esta composición? ¿Es de las composiciones más importantes de este set? ¿Si brilla en este set? Ryze es para mí una de las mesas y composiciones más fuertes. Que es una saledia muy muy barata. Literalmente es una apertura de una coste 2 y dos costes 1. Es muy normal que puedas tener esas unidades. El escudo que tiene al inicio por sinergia 3 es muy fuerte. Y los beneficios que salen del portal también son muy buenos como para, no sé, considerar una de las aperturas más fuertes. Aparte cuenta con una de las unidades leggerales más fuertes, que es Nora. Y la Yumi, que es una fija. Aunque no es una unidad jugable, el beneficio que te da es muy muy bueno. Tarik, uno de los tanques mejores del set, pero que tiene que ir alineado con alguien más. El único punto malo aquí es el Ezreal, pero porque no cuadra mucho con la composición. La mesa principalmente se basa en daño mágico y él es el único que hace daño físico. Pero ahí hace cosas, yo confío que hace cosas. Ahorita no está haciendo mucho. Sí, no, el primer parche del juego ahorita no se ha descubierto una composición fuerte con él. Pero nuevamente, a lo largo del set van a ir moviendo los números para que todos los campeones vayan brillando. Así que suscríbanse, suscríbanse a los dos canales para ver las mejores composiciones con cada parche. Y en el momento que es real, sea la composición más rota del juego. Se los vamos a dejar saber para que los spameen y lleguen a diamantes sin mucho esfuerzo. El siguiente rasgo es Piromancia. Tu equipo obtiene un 3% de velocidad de ataque. Los campeones de piromancia obtienen velocidad de ataque adicional y ejecutan a los enemigos con menos del 12% de vida. Por cada asesinato, los campeones de piromancia crean cenizas infernales que recogerás en la siguiente ronda. Por cada 4 cenizas que recolectas, tu equipo obtiene 1% de velocidad de ataque adicional. Honestamente, es como que mucho texto básicamente para decir, es el rasgo que les da mucha velocidad de ataque a todo tu equipo. Y con esas cenizas vas a ganar más velocidad de ataque a lo largo de las rondas. Entonces, es un escalado de velocidad de ataque casi infinito. El rasgo solo son 4 unidades, entonces es un rasgo que apoya a otras sinergias. Como lo vimos en el ejemplo de escarcha, terminamos bastión, camiaformas, guerrero, multiatacante, pistolero. Está muy fuerte la composición como un apoyo para darle velocidad de ataque a unidades que lo necesitan. ¿Cómo has visto que se ha jugado este rasgo, esta composición? ¿Qué nos puedes contar de ella, señor Sarri? Piromancia es una de las mejores copos ahorita. La espátula es muy buena. Simplemente le está dando velocidad de ataque a cualquier aliado que le aporte. Y aparte de ejecutar, para mí es un item, una espátula demasiado fuerte. Aparte, es infinito el progresivo de su velocidad de ataque. Nunca vas a tener un tope, mientras la partida dure bastante tiempo. Así que sacarlos temprano es muy bueno. La Varus, una de las fichas más fuertes ahorita, para que se familiaricen con él, es como la Kai'Sa del set pasado, del set 11. Básicamente la misma unidad. Y tiene uno de los mejores tanques ahorita, que es el Nasus. El Nasus cambia formas. El tanquea infinito. Tiene unos items muy adecuados para que sirva. No tiene específicos. Y tanquea muy bien. Shen, una unidad que tiene tres stuns dirigidos. Son casi infallables, a veces que se mueve la unidad. Y Akali, muy buena portadora de items de daño físico. Y acceso a la backlink. Excelente. Entonces, básicamente el rasgo de full apoyo para todas las composiciones que lo necesitan. Muy buen rasgo. Dale, el siguiente rasgo único que aquí tenemos es Voraz, que únicamente es de Briar. Briar obtiene amplificación de daño por cada vida faltante de cada jugador. Bueno, tu vida faltante, ¿no? Cada ronda obtienes un tetempié para darle 150 de vida permanente a la Briar, a cambio de 3 de vida del jugador. Básicamente está sacrificando un poco de vida, pero es para darle más daño, por el primer efecto, ¿no? Y aparte, más vida. Yo siento que está muy fuerte. Glucomancia, siguiente rasgo de 5 unidades. Las unidades de glucomancia crean un pastel de capas a partir del azúcar. Obtienes azúcar por cada componente que tengas en tus campeones, glucomantes, ¿no? Después de un combate contra jugadores. Aparte, obtienes daño de ataque y poder de habilidad, que aumentan un 10% por cada capa del pastel. Y cuando llegues a 7 capas del pastel, empieza a otorgarte premios. La cantidad de azúcar que vas juntando va a ir escalando con el nivel de rasgo que tienen. Y cuando llegan a 6 glucomantes, aparte, tu equipo obtiene vida adicional. Es básicamente un rasgo muy similar a lo que era 8-Bit. Hace unos sets en el set de música, en el que lo quieres meter desde el juego temprano, te da muchísimo daño de ataque y poder de habilidad, para que una unidad, aunque sea coste 3, que Jinx es uno de sus carries principales, a 3 estrellas empieza a cargar partidas completas, como lo que era la Riven de ese set. ¿Qué nos puedes contar de este rasgo? ¿Algunos secretos por ahí? ¿Alguna manera curiosa de jugarlo? Es para mí, es mi cineja favorita. Me gustan mucho los regumbantes. Yo le digo pastelitos, porque es más fácil decirlo, pero porque tiene una cineja en forma de pastel, literal. Es muy llamativo ver cómo va creciendo el pastel, cómo van saliendo las, en este caso son por galletas de los campeones. Y los canjeos, el máximo canjeo es muy bonito. Si eran fanáticos de fortuna, que tenías ese árbol que te inventaba puras monedas, Glucomates es lo mismo. ¿Te gustaba 8 bits, canjear, tener recursos extra? Glucomates es casi lo mismo. Y aparte, van ganando daño en lo que sacas, en lo que llegas a la carga máxima. Tienes a Jinx, que es una unidad híbrida, te escala en ambos daños, AP, AD. Hace daño verdadero. Gwen, la misma Gwen que hemos visto en los sets pasados, que es el del set 10, que es el de los leyendas. Muy buena portada de daño mágico. Usuario de Blue, Nashor, tal vez un buen dejo allá de ahí. Gombolce es una unidad que tanquea por sí sola. Soraka cura, Barro también cura. Y tienen muy buenas sinergias para complementarse entre ellas. Y su mayor potencial es el pastel. Para irlo cargando, tú tienes que poner componentes en las unidades. No necesariamente tienen que ir en los glucumantes. Pueden ir en cualquier campeón. Pero necesitas tenerlos en el juego. Porque si no, no empiezas a contar. Pero tampoco hay que slamear cualquier item porque slamear. Porque sí depende de ciertos items. Un ejemplo, Jinx necesita sí o sí en el Guinsoo. Si no, no hace nada. Y ya. Una unidad muy bonita, muy fácil. La espátula es crafteable. Es una espátula muy fácil de poner en cualquier campeón. Principalmente en Frontlane. No sé, una Fiora, la más común. Un Morgana, un Olaf para que tenga sinergia con Jinx. Y al momento que tú le pones una espátula a cualquier unidad. Va a tener los beneficios del Glomomante. Que es daño de AP, daño físico y daño mágico. Y aparte que cuenta como para cargas. Para cargas de pastel. Y se me hace muy bonita la sinergia. Yo creo que esta es la sinergia icónica del ser. Ahorita. Sí, a mí se me ha hecho súper súper divertido también. Hablando de más componentes. Aumentos como los aumentos que te dan muchos guantes. Para armar guantes de ladrón. Siento que está muy fuerte para esta sinergia. Porque ahí sí cuenta como seis componentes, ¿no? Sí. Los guantes cuentan como dos ítems completos. Vas a hacer una carga. Haz de cuenta que estás teniendo cuatro componentes en tus unidades. Lo único malo. Para que no vayan a tener algún problema. Los golems que traen emblemas. Y los dummies que traen emblemas. O ítems. Hay un aumento ahorita que es un golem con ítems. Esos no van a contar para las cargas. Por si le llegan a frente de esto. Y no les dan carga. Esos no cuentan. Antes sí contaban. Pero se descontroló el juego. Le quitaron la facultad. Ya no cuentan para ellos. Pero igual un doobie con el emblema de Glucomancia no está tan mal. Te permite jugar los seis lo más temprano posible. Sí. Entonces rasgo súper icónico. Y bueno. Dio la pista ahí señor cerdo. Pero si llegan a juntar la carga máxima de los glucomantes. Después de que llegan a las siete capas. Pueden seguirlo cargando para canjear más y más recompensas. Me parece que cuando llegan a dos mil doscientos. El pastel enorme empieza a aventar pastelitos. Que básicamente te ganan la partida. Entonces está súper loco. Como mencionó señor cerdo. Si tiene un emblema desde el inicio de la partida. Y puede meter seis glucomantes. Lo más rápido posible. Es muy fácil llegar al pastelote. Así que juéguelo. Está súper fuerte. Y creo que de hecho señor cerdo en su canal de YouTube. Tiene un video ahí. Mostrando el pastel en su forma máxima. En su forma fina. Eso fue muy divertido esta partida. Sí. Para el siguiente rasgo. Bueno. El último rasgo. Brujería. Las habilidades de los brujas aplican una maldición a los enemigos durante cuatro segundos. Cuando un enemigo maldito muere. La maldición se esparce al enemigo más cercos. Dependiendo de cuántas brujas tienes en tu equipo. Es el efecto de la maldición. Cuando tienes dos brujas. Los campeones se vuelven más pequeños. Con lo que pierden 150 de vida. No es mucho. Pero en un juego temprano. Si es algo. Con cuatro. Se vuelven verdes. Con lo que curan a la bruja. Con menos vida. Por un 18% del daño recibido. Como si fuera una asada de pistola. Con seis se vuelven frágiles. Con lo que reciben un 25% de daño verdadero de las brujas. Ahí ya está peligroso. Y a ocho se vuelven ranas. Con los que quedan aturdidos durante dos segundos. Cada ocho segundos. Y todos los otros efectos de la maldición. Se aumenta en un 40%. Estas son las unidades. Este brujas. En el juego. Tenemos seis unidades. Entonces para llegar a ocho brujas. Dependen de dos espátulas. Pero me parece que también es una espátula crafteable. Se arma con una capa. Y tiene muchísimos rasgos de apoyo. Como pueden ver aquí. Tienen acceso a bastión. Cambioforma. Ceruditos. Guerrero. Encanto. Portal. Y preservador. ¿Y cómo has visto que se juega esta composición? A mí me gusta mucho jugar esta composición. Yo la siento muy fuerte. Con una espátula. Esto se vuelve un monstruo de mesa. Más que nada porque te permite llegar a los seis. Lo más pronto posible. Ahí saca una fiera temprana. Se te habilita esa opción. Igual los cuatro cambian. Los cuatro brujerías. Son muy buenos. La Cassio pega demasiado fuerte. Nico tanquea mucho. Poppy también. Zoe también. Al tener los cuatro. Básicamente. Tus unidades son casi inmortal. Porque no hay tanto daño al inicio. Como poder bajarlos. Fiora es muy buena unidad de daño físico. Es la única unidad de daño físico. En la composición. Poppy sí hace daño físico. Pero normalmente es más fácil de ser un tanque. Fiora es literalmente daño puro. En el físico. Y Morgana es la ficha icónica de la composición. Te da ese daño verdadero. Cuando están bajas de vida las unidades. Pega en área. Los murciélagos se ven muy llamativos cuando están ultiando. Se escuda. Aunque no parezca. Ella es un tanque de daño mágico. Porque el escudo que tiene es demasiado alto. Es una unidad de frontlane. Aunque ataca desde hexágono. Pero es de frontlane. Y aparte que tiene la ventaja de que si ella mata. Tiene una posibilidad de que la unidad que se murió. Te la otorga en la banca. O sea. Dinerito gratis. Hay veces que he sacado simplemente Morgana. Copias de Morgana. Porque alguien más la tiene. Y se la mato con la mía. Y la murió nomás así. Creo que antes. No estoy seguro. Pero creo que antes daba componentes. Pero creo que ya no. Yo siempre me quedé con la idea que sí lo hacía. Pero yo creo que ya no lo hace. Todo eso que les estoy diciendo. Está en la sinergia de Gaina Murciélago. No está en la unidad. Ahí dice. Cuando matan en un enemigo. Tienen un 40% de probabilidad de abducir una copia. Literalmente el murciélaguito va del tablero. Hacia tu banca y te deja la copia. Es muy gracioso eso. Para mí es muy buena. La sinergia. Tiene lugar muy flexibles para meter. Y con una espátula. Si les dan la opción de tener una espátula. Es una de esas espátulas que deslameas sí o sí. Y aparte de su rasgo de preservador. Me parece que es uno de los mejores rasgos para el juego tardío. Vamos a llegar a él. Pero nada. Lo hace una ficha súper fácil de meter en juego tardío. Incluso hasta en mesa de legendarias que no tienen nada que ver con brujería. Vale. Vamos con las clases. Ahora para las clases vamos a ir un poquito más rápido. Porque técnicamente ya vimos a todos estos campeones. Y generalmente las clases son cosas más genéricas para darle la base a el juego. ¿No? Ascendente. Ya platicamos de ello. Reina Murciélago también. Bastión. Es uno de tus clases típicas de unidades defensivas. Tu equipo. Aún no le piqué. Espérenme. Ahí está. Tu equipo obtiene 10 de armadura y resistencia mágica. Y los bastiones obtienen más. Y el valor se duplica en los primeros 10 segundos del combate. Como pueden ver. Mientras más bastiones van metiendo. Más va escalando estas resistencias. Y a 8 bastión. 110 de armadura y resistencia mágica. Y dos campeones que inician el combate en las últimas dos filas. Se vuelven invulnerables hasta que mueran 4 bastiones. Entonces. ¿Qué loco está eso? Ni siquiera lo había leído hasta ahorita. Lo malo es que depende de un emblema. ¿No? Un emblema que no se puede craftear. Ajá. Depende de un solo emblema. Y de sacar a una Ariana. De hecho. No la agendaría. Entonces sí. Muy difícil de llegar a ello. Pero está muy fuerte. ¿Qué opinas de este rasgo señor Sardar? ¿Sientes que es un rasgo bueno defensivo? Es de esa sinergia que... Tengo dos. Lo pongo. Es muy buena línea frontal. El beneficio que tienen ellos por naturaleza. Es muy bueno. Son muy buenos tanques. La mayoría de las unidades de ahí son muy buenos tanques. Salvo uno. Que es Hecarim. Él tanquea por la sinergia. Pero es una unidad de daño. Él hace daño. No tiene nada que lo... Como el ondangue. Es un daño. Pero los ocho bastiones sí son una locura. He visto mesas que no le ganan. Porque literalmente no pueden matar la backlane. Cerat es uno de esos que no... Que batalla mucho contra los bastiones. No pueden matar la unidad de la backlane hasta que mate la front. Y aguantan mucho los bastiones. Aguantan demasiado. Nice. ¿Sientes que vale la pena meter cuatro o seis bastiones? Una composición típica. Son muy buenas. Es muy buena. Muy pronto. Una espátula fue a los seis. Excelente. Fue a los ocho. Vale. Nora. No platicamos de la clase de Nora. Mejores amigos. Nora invoca a Yumi para ayudar a tu equipo. Entonces básicamente son dos unidades en una. Puede unirse a los aliados a mantenerla sobre ellos. Yumi básicamente lo equipas como si fuera un objeto. Y le da bonos a ese aliado. Comparte su poder de habilidad con Nora. Y muere al mismo momento que ella. Porque se queda toda atroste que murió su dueña. Entonces simplemente por meter Nora. No solo tienes las habilidades de Nora. Pero aparte tienes otra unidad. Que le da más rasgos a lo que sería. No sé. Un atacante de daño mágico. Un atacante de daño físico. Si están jugando vertical de portal. Me imagino que esto sería en Rise. Sería el mejor dueño de Yumi. Básicamente Yumi es una unidad. La puedes manipular. La vinculas como si fuese. Como le hacíamos para vincular predestinados. Por eso la unidad. Para el daño mágico. Es como si estuvieras dando un arcángel. Un ítem extra. Le va dando AP cada 4 segundos. Más o menos creo. Cada 4 segundos le va dando daño mágico. Si eso no es daño físico. Le va a dar daño físico. No se preocupe por eso. El juego identifica cuál es cuál. Nunca va a tener. No tiene margen de falla. Y al mismo tiempo está curando. Para que Yumi haga más de eso. Cure más. Nora tendré que tener ítems. Y Yumi al contar como unidad. También cuenta para muchos aumentos. Que dependen de estar en líneas. Como una unidad. En existencia unificada. Custodias. Cosas así. Yo me cuento como unidad. Así que ahí está el truco. La pueden usar para ciertos aumentos. Exacto. No entonces. Nora. Una unidad increíble para el juego atardío. Dale. Pistoleros. Los pistoleros obtienen amplificación de daño. Que aumenta durante 3 segundos. Tras lanzar su habilidad. Las unidades pistoleras que tenemos son. Rumble. Tristana. Israel. Way. Varus. Y Smulder. De los cuales. A mí me parece. Que los más llamativos son. Varus y Smulder. Ya que las cosas 3. Han tenido sus fallas. Realmente no he visto composiciones con ellas. ¿Qué opinas del rasgo? ¿Qué unidades has visto fuerte en ello? Es esa sinergia. Que. Está demasiado vinculada con sus unidades. Cuando tú juegas un pistoleo. Sí o sí. Tienes que jugar mínimo pistoleo 2. Tal vez pistoleo 4. Puedes cambiarlo. Por mejores fichas. Pistoleo 6. Pega demasiado duro. Pero. De preferencia un emblema. Puedes jugar los 6. Pero. No es tan bueno. Aparte. Dependía de Smulder. Con una espátula. Ya puedes. Jugar los 6. Aparte que la espátula. Le va a proporcionar también. Ese beneficio. A otra unidad. Que se lo pongas. Pero. Pistolero 2. A mí se me hace muy bueno. Es como si tuvieras una mini ascensión. Cada vez que ultean. El daño cualificado es muy bueno. Y. Esas son muy buenas fichas aparte. Para infligir daño. Excelente. Entonces nos quedamos en 2. Hasta que alguien descubra. La composición de vertical pistoleros. Obviamente. Cazadores. Vale. Los cazadores obtienen daño de ataque. Que aumenta la primera vez. Que logran un derribo. En cada combate. Por ejemplo. En 2 cazador. Es 15% de daño de ataque. El cual se incrementa. 30% de daño de ataque. Tras conseguir su primer derribo. Básicamente. Es como duplicarlo. ¿No? Bueno. Aquí. De 40 a 65. No es exactamente el doble. Pero entienden el punto. Básicamente. Es un rasgo. Si tu carry. Es un cazador. Quieren posicionar todo su daño. De un lado. Para matar una unidad. Lo más rápido posible. Para conseguir este buffo. Y bueno. Por ahí. Escuché. Que me dijiste. Singer Cerdo. Que este rasgo. Al menos en el primer parche. No es muy útil. No sé si lo han cambiado. ¿Qué opinas del rasgo? Para mí. Este rasgo. Más débil. Es la sinergia más débil. El daño. A fuerzas. Sí o sí. Los cazadores. Tienen que matar. No es una asistencia. Ellos tienen que hacer. La primera muerte. O después de morir. Es otra unidad. Pero no se lo voy a contar. Ellos tienen que matar. Y creo que el punto más débil. De esta composición. Es que son. De las cinco unidades. Cuatro son de Buckley. Y solamente una de Frontline. ¿Cierto? Ese es el principal problema. Que yo veo. Aparte. Siento que el daño incrementado. Es muy bajo. Para dos. En cuatro. Es un poquito bajo también. Pero. Ya te está condicionando mucho la mesa. El de los seis. Sí se siente. Pero necesitas una espátula. Así que. Ahí está el problema. Creo que vimos un par de composiciones. Después mostraremos composiciones. En las que puede ser útil. Pero sí. No. Y siento que esto lo van a bufar. No ha brillado tanto. Yo soy creyente. De que la van a mejorar. Espero. Y sea pronto. Pero. Va a ser muy buena. Sin de qué. Espero. Al final de ese. Yo creo que va a llegar a ser. Una muy buena sin de qué. Ahí. Bueno. Tengo que esperar. Siguiente rasgo. Encantum. Tu equipo obtiene. 10 de poder de habilidad. Entonces pueden meter dos. Solo para tener un poquito de más daño. En sus composiciones de daño mágico. Y cuando los encantadores. Ataquen o lancen. Todos los encantadores. Obtienen acumulaciones. De poder de habilidad. Hasta cuarenta. Cada dos ataques. Otorga una acumulación. Y cada lanzamiento de habilidad. Otorga tres acumulaciones. Entonces básicamente van consiguiendo más y más daño. Mientras va avanzando la pelea. Y como escala muy bien con velocidad de ataque. Pues he escuchado que Spada Furia de Ginzo es muy loca en estas unidades. Las unidades tenemos costes muy bajos aquí. Tenemos Ziggs, Cassiopeia, Syndra y Karma. Que sería el carry principal del rasgo. ¿Cómo has visto que se ha jugado? Esa es la sinergia que siempre quieres jugar. Es muy fuerte. Está jugando allá mágico. Meter un poquito más con dos. Es muy bueno. O sea, aparte que son sinergia que entran. Vigo, unidades que entran muy fácil en cualquier composición de daño mágico. Para mí, las cuatro unidades son demasiado fuertes. Y casi siempre la he visto jugando la dos. Juegan más o menos cuatro cuando tienen la espátula. Que la espátula al mismo tiempo, pues la unidad que lo aporte va a tener estos beneficios. Pero es tanto buena como transición como final. Los cuatro Encantum se siente muy fuerte. Aparte que aparte le da 20% de AP a tu equipo. Pero tener los cuatro se siente demasiado fuerte. Esas son unidades de daño mágico que quieres ir así. Excelente. Si has escuchado, ahorita al menos Karma está loquísima. Es así la costa cuatro que más habría. Para el siguiente rasgo, magos. Regresan los magos que hacen su doble lanzamiento. Los magos lanzan su habilidad dos veces y tienen poder de habilidad total modificado. Si tienen tres magos, el segundo lanzamiento solo hace 75% de daño del lanzamiento original. Porque simplemente hacer doble de daño está muy ridículo, ¿no? Con cinco magos se acerca ahí, 90% de su daño. Con siete, ahora sí ya es el doble de daño, 105% de daño. Y si llegan a nueve magos, es 135% de daño comparado con el lanzamiento original. Las unidades magas que tenemos aquí serían Soraka, Seraphine, Galio, Veigar, Vex, Nami y Nora. Y aquí lo super llamativo de este rasgo es que si llegan a sacar un emblema mago, tomen en cuenta que no solo tienen más poder de habilidad, pero tienen un doble lanzamiento en la unidad que le están poniendo el emblema. Entonces, no sé, a mí se me ocurre un Zerath lanzando su definitiva dos veces. A mí me parece loquísimo. Aunque no sé qué opina el señor Cerdo del rasgo como tal, o qué portadores de ese emblema ha visto que son muy llámenos. La cinega para mí magos está muy bueno. Lo malo es el Magos al Tres, que si sus unidades no tienen daño mágico por ítems, estás perdiendo más daño, porque no es que su segunda habilidad haga menos daño. Ellos pierden daño a favor de tener doble casteo. Ah, lo cambiaron. Sí, va a modificarnos un daño mágico. Obviamente, los Tres Magos se sienten muy bien cuando ya tiene síntomas de daño en Veigar, Vex, Vex tanquea infinito cuando tiene los Tres Magos. Veigar pega muy duro cuando ya tiene los Tres Magos. Cinco Magos es casi lo estándar. Si vas a jugar la mesa, lo estándar es jugar cinco magos. Siete tal vez con espátula, o tal vez que Jaiguel es ahí en el nivel siete de una Nora. Se sienten muy fuertes los siete. Es una estrategia que pierde dos espátulas. Los nueve magos se sienten demasiado fuertes. Aparte, las unidades que yo he jugado más o menos casi siempre con espátula han sido Karma, que castea básicamente cuatro veces, pega muy duro aparte. Cillian tira dos bombitas, que son dos stuns al mismo tiempo. Tam Ketch lo he visto. No lo he jugado casi con espátula. Lo he visto. Serath sí lo he visto. Es casteada una vez. ¿Tú creíste que aguantaste el primer ulti de Serath? No, porque ahí te viene el segundo. Pero es muy divertida la composición. Lo malo es que esto se basa 100% en Vex y Veigar. Nami es una buena unidad que le ayuda a Veigar, pero el daño puro de esta composición es Veigar. Más que Veigar, va consiguiendo más poderabilidad con cada emblema, amuleto, perdón, que vas comprando en una partida. Entonces, ese daño escalado, aparte del doble K, se vuelve muy loco en el juego. Últimos rasgos, tenemos multi atacante. Los ataques de los multi atacantes tienen una probabilidad de provocar dos ataques adicionales. Con tres multi atacantes, solo es 30% de probabilidad. Con 5,55, con 7,70. Y aquí obtiene una habilidad adicional que las unidades se curan un 3% de su vida máxima con cada ataque. Y si llegan a nueve multi atacantes, el cual necesitarían dos emblemas, pues se curan un 10% y tienen 100% de probabilidad de que todos sus ataques sean triple ataques. Aquí están las unidades que conforman el rasgo. Son Ash, Jax, Akali, Kasadin, Hecarim, Kalista y Kamil. ¿Cómo has visto que han jugado el rasgo? ¿Has visto una composición de 7 o se quedan en 3? He visto composición de 3, principalmente enfocadas en Kalista y Kamil. He visto composición de 5, enfocadas en Kasadin, Akali y Kalista. He visto los 7, pero más enfocadas a Kasadin. He visto los 9, es una monstruosidad de compo. Yo creo que es de las sinergias de 9 más fuertes. Ahí ustedes pueden leer que dice que al 9 se curan un 10% de vida máxima cada ataque. Realmente se terminan curando 30%. Es como si tuvieran una sanguinaria todos los campeones. Porque es un 10% por cada ataque. Y nunca, y siempre lo van a hacer. Es una sinergia muy fuerte. A quien tú les pongas la espátula, le van a la misma facultad. Yo por referencia la he jugado en Cillian para los Sturrs. Me gusta mucho ponerles... ¿Cargar las bombas más rápido? Sí, lo he visto en... Creo que es en Casio. He visto también en Multitacante por el Daño Mágico. Y en esta, ¿cómo se llama? En Briar, esa es la que más lo he visto. Por el hecho de lo que tiene ella. Que se cura por sí sola, por cada vez que ultea. Y es una espátula muy buena. Es una de esas espátulas que ves al inicio y dices, lo voy a cliquear. Es muy fuerte al inicio. Aparte te da un Kasadin. Una de las mejores fichas del tanque de inicio. Sí, no, está muy, muy versátil. Bueno, yo solo he jugado 7 multiatacantes con el Hecarim. Hecarim probablemente va a ser una de las fichas más peleadas del juego. Pero con 7 multiatacantes llega a ser muchísimo daño a 3 estrellas. Sí lo llegan a sacar, pero no sé. Peléenselo con los otros 7 jugadores. Siguiente rasgo, preservador. Tu equipo se cura por un porcentaje de su vida máxima cada 3 segundos. Y si tiene el máximo de vida, entonces restaura mana. Los preservadores obtienen el doble. Es un rasgo que solo son 4 unidades, pero se activa con 2, 3, 4 y 5 unidades. Entonces para mí es un rasgo súper fácil de meter en el juego tardío. Sus unidades son Zilean, Bardo, Rakan y Morgana. ¿Qué opinas de este rasgo, señor Cerdo? Para mí es ese rasgo que casi siempre quieres tener al final del juego. Lo malo es un rasgo muy caro. Son unidades coste 2, coste 3, 4 y 5. La curación no se siente al inicio, pero tener una espátula ahí sí ya se va a sentir. Porque quien tú le pongas la espátula va a tener los beneficios al doble. Se va a estar curando 5% de vida máxima, 9% de vida máxima, 14, 20. Si se siente demasiado la curación de los preservadores. O si está en una línea trasera va a tener mucho maná, muy seguido. No te voy a decir el año. Pero esta es la sinergia que casi siempre meto. O al final entre 2 y a veces 4. Porque son las fichas que tiene son muy buenas para complementar sinergias. He visto que Rakan es uno de los mejores tanques del juego. Especialmente porque él por sí tiene mucha sinergia con su rasgo, con su habilidad. Si es que están jugando vertical de hadas con ese objeto. Morgana ya vimos que es un tanque también, 2 de rango. Que se va curando. Ya es tan fácil como nada más meter un Zilean para activar Crono. Ya tienen 3 preservadores. JVU. Súper fácil. Entonces vale. Siguiente rasgo. Erudito. Los eruditos obtienen maná adicional al atacar. Bueno, aquí ven el escalado de los ataques básicos. Las unidades que lo conforman son Zoe, Ari, Bardo, Ryze y Milio. Donde me parece que los carries principales son Ryze y Milio. ¿Cómo has visto que han jugado este rasgo? Bueno, casi siempre le he visto que lo juegan de 2 a 4. Y con un ítem de velocidad de ataque. Porque cada vez que atacan. Lo más estándar es que jueguen 2 en base a Milio y Ignice. Cualquiera de los dos. Pero para que no se llegue a confundir. Porque esta sinergia ya la hemos visto hace pasados. Y esta vez es la única. Es la primera vez que lo veo diferente. Solamente los eruditos obtienen maná. No el equipo. Es una sinergia en la que va a enfocar a que tu daño principal venga de... Sea uno de ellos. No es para beneficiar a otras. Y las unidades en sí son muy buenas. Zoe es muy buena de transición. Ari es muy buena para completar sinergias finales. Con el Cerat y los cercanas. Bardo. Volvemos a lo mismo. Preservador. Muy buena sinergia final. Guys. Es el daño de la composición principal. Y Milio. Es esa fichita que tú quieres ver al inicio de nivel 7. Porque te va a otorgar ítems. A veces te puede dar oro. Componentes. O si tienes bastante suerte. Te puede dar un Nico de oro. Eso nunca me ha tocado. Me ha tocado que luego llegue a soltar como 10 de oro. Está todo loco. Se está muy bonito como ultea. Es cada vez que ultea. No es porque sí. Es al ultear. Aparte de dar sus ítems. Tiene la posibilidad de sacar algo extra de su bolsa. Que puede ser oro. Que son 10 de oro. Un componente aleatorio. O en el caso a mi Maptop pasado. Que es un Nico de oro. Y no está bloqueado por fase. En el momento que te sale a Milio. Te puede dar cualquiera de las 3 recompensas. Entonces definitivamente. Si le sale a Milio en un juego temprano. Quieren meterle eruditos. Para que vaya cargando más definitivas. Y les dé más botín. El siguiente rasgo. Cambiaformas. También es un rasgo defensivo. Los cambiaformas obtienen vida máxima. Tras el lanzamiento de su primera habilidad. Se triplifica este efecto. Aquí pueden ver la vida máxima adicional que tienen. El cual se triplifica. Las unidades que lo conforman. Son Elise. Jace. Shyvana. Nico. Swain. Nasus. Briar. Son por sí solas 7 unidades cambiaformas. Entonces es una línea frontal súper sólida. En cualquier etapa del juego. Donde las mejores que yo he visto. Básicamente han sido de las cosas 3 para arriba. Todas son muy buenas. ¿Cómo has visto este rasgo? ¿Cómo lo has visto que lo juegan? Van a la vertical señor cerdo. Nada más se meten 2 o 4. Es una sinergia tanque. Si les gustaba mucho antes jugar con lo que eran los peleadores. Breezers o el set pasado. Esta es la sinergia ahora. La aquí hicieron un poquito cambio. Porque es una sinergia que ya ha salido. Es solamente su primera habilidad. Antes eran cada vez que ultiaban. Ahora es solamente su habilidad. Y casi todas las unidades que tenemos de cambiaformas. Literalmente se vuelven en otra unidad al momento que ultiaban. Creo que la única que no es esta Liz. Que sigue siendo teniendo su misma habilidad. Y Nico. Pero todas las demás obtienen una nueva habilidad al momento que ultiaban. Y pues aparte de eso. Obtienen su vida máxima. Que para ellos se triplica. En el caso de tener 2 son 30% de vida extra. Al 4 son 15%. Son 45%. Y así se va cada sinergia. Para mi se me hace muy buena apertura de juegos de unidades para iniciar el juego. Y tiene 2 de las mejores unidades finales. Que es Briar y Nasus. Son muy buenas. Es muy buena sinergia. Excelente. Bueno las ultimas unidades que tenemos aquí son Vanguardia. Las unidades de Vanguardia obtienen un 10% de durabilidad. Al tener un escudo. Y al inicio del combate. Y al tener 50% de vida. Obtienen un escudo por un porcentaje de la vida máxima. Durante 10 segundos. Ahí ven el escalado de este escudo. De su vida máxima. Y las unidades que lo conforman son Blitzcrank. Warwick. Galio. Rumble. Mordekaiser. Y Tampkage. ¿Qué opinas de este rasgo? Lo han jugado vertical. Es muy llamativo un juego tardío. ¿Cómo lo han jugado? Esta sinergia. A mi me gusta mucho jugar la durabilidad. Que es el nuevo. Entre comillas nuevo. Stat del TFT. Que ahora ya lo podemos ver en la tarjeta de los personajes. Les permite que su escudo dure más. De lo que normalmente tienen. Y son unidades que tanquean muy bien. Nomás hay dos que tienen control de masas. Que sería Galio y Tampkage. Todas las demás son unidades de daño. O tanqueo. Pero a mi me gusta. Es muy buena la sinergia de 4 y de 6. Que es una espátula. La que tenga la espátula. También va a tener las mismas facultades. Pero es un escudo muy fuerte. Casi nadie se arma el Pompe Guardias. Así que ahí tienen una ventaja. Porque el escudo que sacan es demasiado alto. Aparte va escalando con la vida máxima. Una cosa que he hecho. Es tener un cambiaformas vanguardia. La vida que ganan. Es si. Ya sea un cambiaformas con emblema vanguardia. O al bebé. Es mucha la vida que ganan. Y el escudo va incrementando. Son muy buenas fichas. El Morde me gusta demasiado. Es una unidad de daño mágico. Tanquea por su escudo. Pero es una unidad de full full daño mágico. Y tiene muy buenas sinergias. Complemente es esa sinergia final. Que también te vienes metiendo. Excelente. A mí de aquí. Me llama muchísimo la atención el Tamkench. Tamkench es tu unidad épica. Que hace un aturdimiento muy muy grande. Como unidad tanque. Por ahí me estaba comentando. Señor Zerdó. Que en el primer patch. Está un poco débil. Pero por ejemplo. Ahí volviéndolo mago. Volviéndolo cambiaformas. Ahí puede brillar para aguantar más. Y lanzar su definitiva varias veces en una pelea. Y aparte es arcana. Me encanta el rasgo. Y al último rasgo que tenemos es guerrero. Los guerreros obtienen omnivampirismo. Y amplificación de daño. Cuando los guerreros tienen menos del 60% de vida. Obtienen el doble de amplificación de daño. Básicamente es nuestro rasgo de carris. De cuerpo a cuerpo. Por ese omnivampirismo. Las unidades que lo conforman. Son Akali. Nila. Katarina. Fiora. Y Gwen. ¿Qué opinas de este rasgo? Yo me hablo de las cosas de cuatro. La verdad. Pero ¿cómo has visto que la han jugado? Es muy buena. Casi siempre lo están a jugar cuatro. Por el daño amplificado. Cuando ya están a 60% de vida. La mayoría de las unidades son de daño físico. Fiora. Nila. Y Akali. Son de daño físico. Tienes a Katarina. Y a Gwen. Como las únicas de daño mágico. Tienen dos de los nuevos stats del set. Que es omnivampirismo. Que ya lo podemos ver ahí. Y ahí te muestra que es curación de cualquier fuente que ellos hagan. Al atacar. Y la otra que es amplificación de daño. Que esa para que no se confundan. Amplifica todo el daño que se haga. Tanto físico como mágico. No va específico a una. Y pues ahí ya lo pueden ver. A mí esa me gusta mucho. Esta sinergia. No más que. Las unidades que se juegan. Normalmente juego no más dos. Porque casi siempre es Fiora y Gwen. Pero con una espátula puede jugar los seis. Y si se siente muy fuerte los seis. Al que tenga la espátula. Va a tener los mismos beneficios. Y a mí se va a hacer una sinergia muy barata. Fácil de jugar. Y que te pueda asegurar tu piel. Excelente. Vale. Entonces con eso ya tenemos todos los rasgos. Ahora vamos a ir con una tier list de los campeones. Los dividimos por costo. Básicamente en todas las etapas del juego. Esto es la opinión del señor cerdo. De cuáles son las mejores unidades que puede meter. Ya sea juego temprano. Juego tardío. Para las costes uno. Los mejores campeones del juego son Blitzcrank y Jaxx. Aquí en tier A tenemos a Elise y a Lilia. Tier B tenemos a Zoe, Jace y Poppy. Tier C tenemos a Ash, Seraphine y Soraka. Tier D tenemos a Warwick. Y tier E no lo juegues. Es Twitch y Nomsie. A menos de que sea por su rasgo. Señor cerdo. ¿Qué opinas? Hay algunas unidades aquí que resaltan mucho. ¿Por qué los pusiste en estas tiers? Hay algunos que realmente son tan malos. ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué hay que evitarlos? ¿Qué nos puedes dar como los highlights? Las que puse tier S más que nada es porque si las tengo al 2 las puedo jugar sin que tengan sinergia. Y van a ser mucho. Ambos son tanques. Blitzcrank es el mejor tanque coste 1. Y Jaxx es el mejor tanque coste 1 hacia los cambioformas. Digo cambioformas. Es multiatacantes. No depende de su sinergia para tanquear. Si los tienes al 2 son muy buena ficha para meter. En el caso de las de Tierra. Elise y Lilia. Lilia va a depender de tener Ada y este Fady. Y Elise va a depender de tener cambios formas para que realmente brillen. Pero si las tienes al 2 no es tan difícil tener cualquiera de los otros grados que lo complementen. Son muy buenas fichas. En el caso de Zoe. Zoe va a depender de tener sí o sí portal. Bruja no le ayuda tanto. Lo aplica muy bien pero no le ayuda tanto. Realmente lo que le hace brillar es portal. Y Jaxx lo mismo que Zoe. Tiene el problema porque necesita tener cambios formas y portal. Son sinergia de 2 y de 3. Es muy fácil conseguirlo pero al mismo tiempo depende de una unidad que es de coste 2 para que funcione. Poppy ahorita es débil. Es en cuestión de hacer daño. Es un tanque que hace daño. Por eso lo tengo en el tiempo. Si lo tienes con bastión y bruja es muy buena ficha. Pero si no tienes ninguna de esas cosas no te tanquea casi nada. Ashe es muy mal ahorita. Está muy débil. Por eso la tengo en Cierce. Depende de tener 2 sinergias de 3 que es multiatacante y sobrenatural. A por sí sola no hace la gran cosa. Cuando tiene cualquiera de las 3 termina siendo una unidad que complementa nomás. Seraphine lo mismo. Necesita mago para poder funcionar. Su daño es muy bajo. Y Soraka necesita también mago para que pueda funcionar. Warwick es una unidad que escala. Y por el ARPA cuando ya escalas ya estás sustituyéndolo por algo más. Y Twitch y Nomsie están muy débiles. Es más, no hacen daño. Nomás siempre para completar sinergias. Básicamente ahí vamos al hecho de que son cazadores. Y ahorita cazador 2. Cazador 2 el juego temprano está muy débil. Entonces ahí si en un parche en un futuro cazador está bufado. Posiblemente esto puede reemplazar otras unidades de daño. Y por ahí me comentaste que Warwick con ítems. En juego temprano se vuelve muy fuerte. Cosas como sanguinarias, Terax. Ginso. Ahí le tiro la tech. Warwick 3 con su ítem de horn del cetro vampírico. Lo juegas en 3. Ya te aseguró topiado. Sí o sí. Mientras no te saquen corta cura. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte Warwick solamente con ese ítem. De ahí afuera es muy débil la unidad. Es una unidad de daño con sin ejes de ataque. Excelente. Soltando techs de Challenger. Suscríbanse al canal de este hombre. La liga está en la descripción. Top 1 de LAN casi siempre. Dale costes 2. Aquí no tenemos ni un campeón en tier E. Señor Cerdo me dice que las unidades están loquísimas. En este set. Muchas de ellas tienen aumentos heroicos. Pueden jugar composiciones alrededor de ellas. En tier S tenemos a Syndra, Cassiopeia, Kasadin y Kogmo. En tier A tenemos a Rombol y a Galio. En tier B, Nunu, Zillian y Shyvana. En tier C, Akali y Tristana. Y en tier D, básicamente para sus rasgos. Tenemos a Nila y a Ari. ¿Algunas unidades aquí que resaltan, señor Cerdo? En el caso de las del tier S, todas ellas tú las ves en tu tienda, te las dan de orbe. ¿La quieres jugar sí o sí? Son de las unidades más fuertes. Upgradéalas al 2, aunque te cueste oro y digas, no, ya estoy a pedir oro. No, es una ficha muy fuerte. Cualquiera que saques de esa. Y son muy fáciles de completar sus sinergias. Excepto Syndra, porque necesita Eldrick en Sobrenatural 3. Pero realmente lo que necesita ella es tener Encanto. Que con un Six fácilmente lo puedes conseguir. Casi lo mismo. Es muy fácil Encanto, Brujería, Kasadin. Una ficha que por sí sola no necesita ninguna sinergia para funcionar. Es un muy buen tanque. Kog'Maw también es una muy buena unidad de daño físico. Y se complementa muy fácil porque es con Six y Blitzcrank, que le da melomancer y va a ser bastante daño. Gumball y Galio son muy buenas fichas de tanqueo al inicio. Control con el stun del Galio. Cortacuras con la habilidad de Gumball. Ambos reducen daño al ultear. Luego vamos con Nunu. Nunu necesitaría tener Bastion y Miel para que funcione bien. Pero la puedes sugredir, no había problema. Silian y Shyvana entran en el mismo concepto. Shyvana necesita cambiar formas. Silian necesita tener preservadores para que haga un poquito más. O tener itens. Akali y Tristana son buenas fichas de inicio. Pero van a depender de tener sus otros complementos para que funcionen. Y en este caso, Akali es más fuerte que Nila al inicio. Pero necesitan tener las dos. Tú tienes las dos de salida. Es muy buena apertura. Pero necesitan estar las dos sí o sí. Y en el caso de Ahri. Ahri es muy mala aparación el daño ahorita al inicio del juego. Depende de Arkana. Que el Arkana más cercano a él es una costa 3. Así que está difícil meter a Arkana al inicio. Y erudito. Es una unidad que necesita pequeños buffos. Pero en el momento que la buffen va a ser un monstruo de unidad. Excelente. Vale, costas 3. Igual son muy fuertes. No tenemos ni una unidad en tier E. Las mejores unidades aquí. Tenemos a Vex, Nico y Hecarim. Qué coincidencia que todos son tanques. Tier A tenemos a Veigar, Shen, Wukong y Jinx. Tier B tenemos Mordekaiser, Swain y Bardo. Tier C tenemos a Katarina, Israel y Wei. Bueno, esto se ve un poquito más vacío. Entonces voy a bajar a la Katarina. Dale. Algunas unidades que resaltan. A mí cuando me llegan a salir orbes con cualquiera de las que están en tier S o A. Ya me puedo plantear un juego. A mí me dan una Nico, un Hecarim o una Vex. Ya tengo un plan de juego. Aparte que si al final no terminan siendo, son muy buenos tanques de inicio. En que los de la Tierra, Veigar, Shen, Wukong y Jinx te dan un plan de juego. Ya te dicen, voy a jugar Magos, puedo jugar hacia Piromancia. Tengo un tanque de inicio que es el Wukong. Puedo jugar Lucomates con Jinx. En cambio, los de la B y C, a menos que tenga algo que me haga fuerte por tenerlos, es oro perdido. Porque son tres de oro al inicio. Mordekaiser tendrías que tener Sobrenatural para que lo puedas justificar. O tener una unidad de vanguardia ya upgradeada, como Blizzcon. Swain, aunque es muy buen tanque, necesita sí o sí de cambiaformas y de escarcha para que logres tanquear. Si no, realmente no hace la gran cosa. Bardo, necesitas tener preservadores durito y glucomante. Son tres sinergias para que una unidad funcione. Por sí sola no hace daño tanto al uno. Pero si lo combinas con glucomantes o con un Cylian para tener preservadores, voy a llegar a hacer algo. Esreal y Hway son creo que las costes tres más débiles junto con Katarina. Lo más que mantiene un poquito más fuerte por la sinergia de portal y en otro caso escarcha. Y Katarina es muy débil al inicio. Necesita ítems para hacer daño sí o sí. Porque ahorita está muy mala. Aunque tenga la corona de Férico, es muy muy mala. Pero bueno, si quieres un corta curas, ahí está tu Katarina. Excelente. El problema que yo siento que Katarina es que tiene mucha competencia. ¿En qué prefieres poner la corona? ¿En una Katarina o en una Kalista? Esperamos. Las unidades épicas, costes cuatro. En tier S tenemos a Karma, Kalista y Nasus. En tier A tenemos a Varus, a Fiora y a Rakan. En tier B tenemos a Tamkench, Nami, Gwen y Ryze. Y tier C tenemos a Tariq y a Olaf. Para mí en la tier C es literalmente el meta. Karma fue una super ficha. Te dan una Karma de inicio. Ya tienes una mesa. Ya sabes que vas a jugar. Kalista es lo mismo. Nasus es lo mismo. Nasus es de los mejores, por no decir casi el mejor tanque. Porque es una cuesta de cuatro. Que te puede salir temprano. Cambia formas y ya te tanquea infinito. Aparte que le regó a vida al enemigo. Digo, vida a los enemigos. Así que él va a tanquear sí o sí. En la tier A tenemos a Varus, Fiora y a Rakan. Varus es muy buena ficha. Al inicio te complementa las cienajes que te faltan. Al inicio como para poder tener una mesa fuerte. Fiora lo mismo. La sacas temprano. Puedes jugarlo brujería temprano. Rakan es una de las mejores fichas tanques para juego temprano. Y juego final. Luego tenemos en la tier B a lo que es Tamkench. Tamkench le cuesta mucho tanquear. Por eso lo pongo ahí. Pero es muy buena ficha para tener control. Nami le cuesta hacer daño. Porque necesita tener a los magos. Y a Itens. Nami lo mismo. Necesitas tener itens. Y Nais necesita tener portales para eso. La ventaja que tienen estas cuatro unidades. Es que ya te permiten jugar las sinergias que necesitan de ellas. Para que funcionen. En el caso de Nais. Sacar Nais temprano te permite jugar los seis portales al inicio. Nami te permite jugar los cuatro glucomandes. O los seis si ya tienes espátula. Nami te permite jugar los cinco magos. O los cinco sobrenatural temprano. Y Tamkench te permite jugar tanto como en Arcana 3. Como tener ya una unidad final de juego. Tariq y Olaf. Tariq necesita tener ítems. Bastión y portal. Para que logre tanquear demasiado. Si no tiene una de esas. Tanquea a medias. Si no tiene una curación externa por su daño backlink. Y Olaf. Bueno pues. Es cazador. Es muy mala ahorita. Si ganan a cazador y ya se volverá la mejor unidad de titánica sanguinaria. Yo lo sé. Algún día. Algún día. Algún día. Vale. Coste cinco. Aquí fue mi pequeña bromita. Pero en tier Zerath tenemos a Zerath. ¿Quién lo diría? Tier S tenemos a Camille, Diana, Morgana y Smulder. Tier A tenemos a Emilio y Briar. Y tier B tenemos a Nor. Ahora aquí yo puse a Zerath en su propio tier. Porque para mí es una unidad que si logran sacar las dos estrellas hace muchísimo daño. Pero para mí lo más importante es el hecho de que mejora sus amuletos. Y tiene algunos amuletos que la verdad no tienen ningún sentido. Como el que te da todas las épicas del juego. Eso ayuda a mejorar tu mesa. Y básicamente estás pagando 36 de oro para tener 48 de oro. No tiene ningún sentido del mundo. Hay uno que mejora tu probabilidad de coste cinco. Hay uno que le da amplificación de daño a todo tu equipo. Para mí son amuletos que cambian una pelea en juego tardío. Entonces por eso lo puse aquí. Pero señor Zerath me estaba comentando que es muy difícil de jugarlo. Lo necesitas a dos estrellas. Entonces en esas partidas donde les faltan recursos que no pueden subirlo a nivel 2. Probablemente hasta estaría aquí abajo. Pero platícanos más de eso señor Zerath. ¿Qué opinas de mi caso Zerath y de las demás unidades? Zerath está en su propio tier. Aunque le llega a faltar daño. Ahora te resistes en él. El simplemente sacarlo muy temprano. Ya te habilita tener los amuletos. Yo le digo encantamientos. Pero son amuletos. Que te van a dar beneficios muy locos. O sea puedes tener probabilidad de coste cinco más temprano que antes. Y cosas así. Los amuletos de él están muy buenos. Y en la tier S tenemos a Camille. Mi ficha. Una de mis unidades favoritas. La que te complementa las sinergias que más le cuestan a las dos composiciones más fuertes. Es multietancante sin crono. Te sale ella. Ya estás completado la mesa. Es la unidad que te faltaba. Diana es lo mismo. Es Sebastián fuerte que quieres tener en frontlane con escarcha. Es muy buena ficha. Morgana. Brujería. Te termina a los seis. Smulder. ¿Quieres que ese Varus pegue más? Pues mételo en Smulder. Te salió temprano. Es muy buena ficha. Emilio y Briar. Son muy buenas. Pero necesitarían tener su mesa acorde para que funcione. Emilio. Aunque te salga temprano. Necesitas tener erudito para que funcione. No necesariamente necesitas tener Federico. Nomás con tener erudito. Y Briar. Si ya estás malo en vida y tienes ítems para ella. Se vuelve un monstruo de unidad. Si no tienes nada de ítems para ella y te sale y ya estás malo en vida. La unidad no hace nada realmente. Eso sería un stun en área de ninja. Y Nora. Aunque a mí me gusta bastante. Necesitas tener magos y portales para que funcione. Si no tienes ninguno de esos dos. Que puedes estar jugando cualquier otra composición. La unidad no te aporta nada. Pero aquí les voy a tirar una T que posiblemente no la vean hasta mucho después. Y me la han aplicado mucho en el PB. Hay un portal que te permite tener encantamientos de la siguiente fase. Y hay un encantamiento, un amuleto, que puede transformar tus costes 4 en costes 5. Me han sacado costes 5 a nivel 5 en la fase 3. Es muy seguido cuando está ese portal. En ese portal, si logras hacer esto, todas las legendarias se vuelven tieres. Porque te habilitan jugar cualquier cosa porque salieron demasiado temprano. Es como un amuleto. Si usted se lo ofrece en ese momento, no importa lo que esté jugando. Conviértalo. Les va a hacer la cinta de juego. Porque todas las legendarias son buenas. Pero el problema es que para cuando te salen o es muy tarde o no tienes la mesa. Pero cuando te salen muy temprano, te facilita todo el juego perfectísimo. Ese portal en español me parece que se llama Sobresalientes. Así que si sale Sobresalientes, ya saben, compren todos los épicos que les salga. Por si les llega a salir ese amuleto. Sobresalientes, puede que aparezcan amuletos poderosos en los rangos iniciales. Entonces ahí la Super Tech. Y bueno, algo de Nora para que no estemos quitando crédito. Seamos muy sinceros. Lo fuerte de Nora es que te da una Yumi. Es como vamos a sentir Michi. Rápidamente, todas estas unidades, ya vimos lo fuerte de ellas. Pero necesitan ítems para realmente estar fuertes. Los ítems perfectos para todos los campeones van a ir cambiando de parche en parche. Así que les preparamos una tier list genérica. Que a nuestros ojos va a funcionar a lo largo del set. Esto estaba pensando con básicamente cómo está diseñado el set. Algo que voy a decir aquí de la lanza de Shoujin. Es que metieron un cambio muy importante en el mana en este set. En el que antes, si tu unidad lanzaba su definitiva. Después de lanzarla se quedaba en cero de mana y tenía que cargar su pool de mana nuevamente. Ahora, si llegó a excederse de mana. Ese mana se le queda para su siguiente lanzamiento. El cual para mí, como yo lo entendí. Ítems como lanza de Shoujin o bufo azul se vuelven más llamativos en este set. ¿Qué opinas de ese cambio? ¿Sientes que por eso lanza de Shoujin lo subieron? ¿Hay algún detalle que me faltó del cambio? Ese cambio para mí se va a hacer muy bueno. Me va a quedar porque hay varias unidades que tienen exceso de mana. Como son los eruditos. Y porque ya no tienes que preguntarte. ¿Hago blue buff? ¿Mejor azul? ¿O me hago lanza de Shoujin? Lanza de Shoujin casi siempre va a ser el mejor. A menos que la unidad sea de 30 de mana. Ese es el único descondicionante en el cual metería bufo azul. Pero de ahí en fuera, de 40 de mana para arriba. Siempre va a ser lanza de Shoujin. Porque ya no hay pérdida de mana. Se queda para la siguiente ulti. Y para mí se me hace un cambio muy muy bueno. Lo único malo es que ya empieza a desplazar el blue buff. Que hasta creo que lo podría bajar hasta B o C tal vez. Dependiendo de cómo vaya el meta. Excelente. ¿Y qué tal de la espada de furia de Ginzo? Por lo que he visto es bueno tanto en carries de daño mágico. Ya que tenemos rasgos que tienen buena sinergia ahí. Como los encantos que por ataque básico van cargando mana. Como también es bueno en los atacantes de daño físico. Como Jinx of Varus. ¿Por qué pusiste a este ítem así en la cima de todo? Porque las unidades de daño físico ahorita fuertes es Kalista. Su principal ítem es Shoujin. Digo Shoujin. Es para furia de Ginzo. Y en Campso de los escolares todos obtienen mana al atacar. Así que mientras más rápido ataquen más mana ganan. Muy buena nita en ellos. Y hay muchos portadores de Ginzo. Que al final también han sido una de esas unidades. Pero es un ítem que puede ser la mía al principio. Sin tener problemas de que voy a jugar al final. No va a servir o no el ítem. Entonces súper fuerte la Ginzo. Básicamente se volvió muy flexible en este set. Algo que estoy viendo es que tenemos muchísimos objetos de daño mágico en tier S. Y una gara de dragón. ¿Sientes que a lo largo del set el daño mágico va a ser más fuerte que el daño físico? ¿O por qué hicimos este caño? A lo que he estado viendo en el PB. El daño mágico es lo más fuerte ahorita. Porque tenemos el problema de que cazadores. Que es literalmente la composición de daño físico. No está tan fuerte. Los pistoleros son daño híbrido. Así que pueden ir tanto AP como AD. Los guerreros también tienen el mismo problema. Que son híbridos. Por eso es más fácil ponerte más fuerte con unidades de daño méxico. Que con las de daño físico. Así vamos a iniciar el set. Probablemente por el diseño del juego. Lo que hemos hablado. Que las unidades de daño mágico. Le gusta velocidad de ataque. Y este cambio que hicieron con el maná. Probablemente a lo largo del set va a seguir así. Pero nuevamente suscríbanse al canal. Para que les vayamos actualizando. Parche con parche. Que son las mejores composiciones. También suscríbanse al canal señor cerdo. Líganla en la descripción. Vamos a los ítems tier A. Aquí tenemos muchos de esos ítems defensivos. Otros objetos de daño. Que no son necesariamente full daño mágico. ¿Hay algún objeto que resalte aquí? Que quieras mencionar específicamente señor cerdo. Aquí a comparación de como han sido en otros sets. Que antes se llamábamos la chispa Iónica. Si vamos a jugar daño mágico. Sí o sí. Aquí ya te puedes detener tantito en hacerlo. Ya que estás usando dos componentes muy útiles al final. Y que hay varias unidades. Que realmente no necesitan la penetración mágica. O la puedes obtener de otra forma. Hay aumentos. La de agastatic tal vez. Cosas así. No es algo tan necesario de armarse al inicio. A menos que veas que alguien que tenga mucha resistencia mágica. Casi de normal no se arma. Por el mismo hecho de que la capa sirve para otro ítem. Y la LAP lo usan para otro ítem. Así que no terminan armados. Excepto de los ítems. Pero es muy buena. Igual. Sigue siendo uno de esos ítems que no sabes qué armar. Ármatelo. Y luego ya el vídeo es que juegas. Daño extra nunca está mal. Tenemos a la armadura pétrea. Hay muchas unidades ahorita. Que son solo tanques. Una pétrea. Es lo que las necesitan sí o sí. Capa de fuego. Necesita corta cura. Es muy bueno. Ahí están todas las unidades de tanque. Sí viven. Como para que la capa de fuego dure lo suficiente. Y que sea más fuerte que otros ítems que te proporcionan lo mismo. Y en tierra. Tengo casi todos los ítems de daño físico. Porque a pesar de que no es meta. Es meta de daño mágico. Los daños físicos sí funcionan. Pero sus ítems. Como no se ven peleados con los de daño mágico. Son muy fuertes y deslamear. Y hay muchas unidades por todas de ellos. Como lo tenemos a Mila. Cali. Olafa. Aunque no me guste. Fiora. Que son los finales. Igual las sanguinarias. Se comparten ciertas unidades de daño mágico. Yo he jugado karma con sanguinarias. Con intercuración. Y de las más fuertes legendarias. Smulder. Le sirve casi todos esos ítems de daño físico. El Fiel de la noche es muy bueno en él. Un ejemplo. Y Jinx. Por todo casi todo eso. Aquí tenemos a la mejor azul. Por el hecho de que usa dos gotas. Estas dos gotas son mejor. Que se use para hacer una lanza de Shoei. O un báculo de alcanque. Que para hacer una mejor azul. Por eso mismo está ahí. O a menos que este juego no coste algo de 30 maná. Ahí es donde ya se justifica. Excelente. Ya en tierpe. Tenemos otros objetos genéricos defensivos. Vesta espinosa. Armadura de warmog. Espíritu firme. Este juramento del protector. Asumo que estamos haciendo esto. Porque como el meta está yendo más hacia el daño mágico. Le queremos dar más prioridad a la guerra de dragón. Pero siempre hay que tener objetos defensivos. Entonces. Los demás están aquí. No es prioridad. Pero métanos y les sale. Y en cuanto a los objetos ofensivos. Rompeguardia. Huracán de Runan. Mano de la justicia. Supongo que son objetos así medio circunstanciales. Que realmente no brillan en estas unidades. Pero son buenas opciones secundarias. No sé si quieras mencionar algo adicional. Yisinger Cerdo. Algo que se me esté faltando. Pues en la tier B. Básicamente. Va a ser pendiente del lobby. El lobby. Si tú ves que mucho daño físico. Pues ahí. Te armas cualquiera de esos. La Vesta espinosa. La armadura de warmog. El espíritu firme. Cosas que sirvan con daño físico. Ves que hay alguien con muchos escudos. Que está jugando mucho portal. Rompeguardia. Sería la opción que podrías armar. Estás jugando daño físico. Ya sea Kalista. Ginks. Kog'Maw. O Uolaf. Te puedes armar Huracán. Porque tienes un arco y una capa. Que realmente no puedes tener otra cosa. La Daga de Static. Estás jugando daño mágico. Pero no quieres la chispa. Quieres el Static. Hay muy buenos portadores de Static. Los guantes. El líder más flexible del juego. Creo. Hasta la fecha todavía. Tengo unos guantes. Algunos guantes de ladrón. Madre la justicia. Es muy buena para lo que es Gwen y Fiora. Te ayuda a eliminarte de las gotas y los críticos. Porque en realidad esas unidades dependen más de espadas y varas. O el juramento de protector. Lo mismo. Tienes una armadura y una gota. La gota. Si no estás jugando daño mágico. Es básicamente inútil. O tienes exceso de gotas. Ya que estás jugando Varus. No más necesitas una. Es un intento defensivo. Y pues el suspiro. ¿Estás jugando a daño físico? Lo armas. ¿No estás jugando? No lo armas. Va a depender del lobby. Excelente. Tierce. Tenemos a la corona. Monoramicón. Manto del ocaso. Capa mercurial y elma adaptable. Ítems que siento que realmente no son como de. Ah, necesito este ítem para jugar cierta composición. Son como que más ítems variados de utilidad. Y en tier D tenemos verdugo de gigante, titánica y mejora roja. ¿Algún comentario en específico de alguno de estos ítems? Eh, siento que este set, los portadores de Morelos son nulos. Creo que o son nulos o son muy caros. O sea, creo que el único Morel, el único que porta el Morelo ahorita es bien. Es Karma, pero pues es una coste 4. Y de costes baratas, creo que de coste 1 no hay. Óptimo, sería 6 porque hace daño en área, pero no es el mejor. Y la otra sería en coste 2, Shyvana, que tampoco es tan buena porque no va a soltear y no vuelve a voltear. Y volvemos a lo mismo, corona de guardián, tienes una pena en armadura, prefieres hacer otro ítem antes que hacer eso. Y creo que el aumento también está malo, pero no sabría estar seguro de eso. Manto al ocaso, cinturón y capa, prefieres hacer otros ítems que hacer esto, a menos que se haga daño físico. Y aún así, sería mejor hacerte un último suspiro. Capa Mercurial, el cc que hay en este juego ahorita sí es alto, pero es muy específico que sea uno. O ni siquiera hay alguien en el lobby con tantos cc como para necesitarlo. Y el yermo adaptable, capa y gota, prefieres armar todos los ítems diferentes antes que hacerte esto. Y luego vamos a los de la D. Las D yo los tengo como los que ni siquiera me lo puedo plantear armarlo porque son tan malos que me estoy haciendo perder el juego. Verdugo de gigantes, tienes un arco y una espada, prefieres hacer otro ítem antes que hacer eso. Ya sea Ginso, Shoujin, o la espada, Sanguinarias, Terax, todo eso. Valor digital, lo mismo, esa armadura sirve para un mejor ítem, el arco también. Y luego tenemos el peor de todos, a mi parecer, porque es inelevante en el set ahorita, que es la mejor enoja. Esos dos arcos serían otros mejores ítems antes que hacer un bufo o enojo. Ya que aparte también tenemos cortacuras de otras partes. Lo mismo estaba pensando con el Morelo. Lo que mencionaste de los portadores en juego temprano, también tienes la opción de meter dos dragones en juego temprano en Omsi y Shyvana. Entonces, si tienes tu cortacuración de otra fuente, no voy a correr para armar un Morelo, ¿no? Excelente. Entonces, vale, básicamente esos son los objetos que van a ir armando a lo largo del set. Nuevamente, esto depende de composición en composición, en partida y partida. A lo largo del set vamos a ir subiendo mejores composiciones en cada parche. Así que suscríbanse a los dos canales, al mío y al de Señor Selva. Y denle me gusta al video porque le ayuda a que le llegue más estrategas y hace la sandwich. Vamos con aperturas fuertes para que puedan encaminarse hacia composiciones de juego tardío. Platícanos un poco del planteamiento de estas aperturas, señor cerdo. ¿Por qué son composiciones a nivel 4? ¿Y por qué específicamente son composiciones con unidades coste 1 y 2? Principalmente el ganasuramiento que yo tengo en esto es que son unidades que sí o sí puedes subgradar. Al menos una de esas cuatro deberías de poder tener al 2 o todo, si tuvieras tanta suerte. Las coste 1 y son las que te van a permitir hacer una gacha de victorias en la fase temprana. O simplemente mantenerte estable en vida, ganar, perder, no es tan obvio, no es tan óptimo, pero pues te mantienes con vida y que te sirven para llegar a compulsiones finales. Exacto. Hay algo que me mencionó señor cerdo también que yo no lo había pensado así, eso que he llegado a Challenger Varios Sets, es planteamos las aperturas a nivel 4, porque básicamente son las mesas que consistentemente van a sacar en 2-1 al inicio de la partida. Y si ustedes sacan una de estas mesas, pueden plantearse hacerse una racha de 5. Antes yo hacía las mesas de apertura a nivel 5, incluso algunas con algunas costes 3, pero básicamente estoy armando una mesa que solo me sirve cuando llegue a nivel 5, que es después del primer carrusel. Me gusta más el planteamiento del señor cerdo de no, desde la 2-1 ya tengo identificado si la mesa es lo suficientemente fuerte para hacer una racha de victorias, y eso a mí me encantó muchísimo. Entonces vale, primera mesa, tenemos una mesa de sobrenatural, tenemos 3 sobrenatural en Ash, Sindra, Elise y 2 cambiaformas con Jace. Y aquí lo que a mí se me hace súper fuerte de esta apertura, como tenemos 3 sobrenatural, tenemos acceso a una unidad adicional, entonces básicamente estamos jugando 5 unidades desde la 2-1, mientras los oponentes están jugando 4 unidades nada más. ¿Algo que quieras agregar de esta mesa, señor cerdo, items, lo que sea? Sí, es muy buena por todas, tiene por todas, tanto daño físico como mágico, la list al 2 es muy buena por todas, daño de ítems de tanque, es muy buena unidad. Esta apertura me gusta mucho porque puede jugarse hacia Sindra, si tienes daño a México, o hacia Nila, en caso de que llegues a sacar Sindra y Nila, puedes jugarla, es una apertura muy fuerte. O, en este caso, simplemente los ítems de daño físico se los ponemos a Jace, pero es una apertura muy barata, fuerte y estable, más que nada por el hecho de invocar el golem, que te permite, te puede habilitar una gacha de victorias. Exacto. Para nivel 5 podemos meter otro Encanton para potenciar a Sindra aún más, o como mencionó Cerdo también, podemos meter una Nila en lugar de Sindra, igual activamos 3 sobrenatural, y bueno, ahí estaríamos jugando alrededor de Guerrero, en lugar de jugar alrededor de Encanton. Es súper flexible esta apertura. Siguiente apertura es una apertura de 2 Crono, con Jax, Galio, Ash y Zillian. Medio rara en la mesa porque solo estamos activando un rasgo, pero a nivel 5 fácilmente podemos meter otro Multiatacante, y bueno, ¿por qué estas son las 4 unidades que estás jugando, señor Cerdo? Estas a mí me gustan porque tiene la facilidad de irse hacia un lado, ya sea para el Multiatacante, ya tener una mesa estable en nivel 5, o irte hacia Portales, por el simple hecho de que Galio es la unidad que te habilita a poder jugar los Portales 3, pero más que nada es más hacia Multiatacante. Jax es muy buena unidad de tanque, tienes ítems de tanque para ellos, se los pones a él, tienes los ítems de Karma, se los pones a Zillian, y se me hace muy estable, un poquito que hará, porque son dos costes 2, pero si logra llegar al 5, se vuelve muy fuerte la mesa. Excelente. Y no, algo que habías mencionado también en la tier list de campeones, como yo lo veo aquí, yo no la he jugado mucho en juego temprano, la voy a empezar a probar, pero básicamente tienes mucho valor de ficha, ¿no? Aunque no termines rasgos, Jax es una muy buena unidad, Galio es una buena unidad, Zillian es una buena unidad, si te vas a cualquiera de estos rasgos, vas a tener una mesa muy fuerte en nivel 5, nivel 6, ¿no? Vale, siguiente apertura es el de los mieles, que yo sé que muchos van a ser fan de esta mesa, 3, Melimansia, Enunu, Blitzcrank y Ziggs, y estamos metiendo una Cassiopea para terminar Incana, aquí tenemos dos muy buenos carries, tanto Ziggs como Cassiopea, ¿qué recomendación nos das para esta mesa? ¿Cómo la juegas? ¿Hacia dónde vas con ella? Estos son los submetos que más me gusta jugar, me gusta mucho el Gradial Blitzcrank 2, si tienes ítems en base de daño mágico y arcos, se los pones a Cassio, y tienes ítems de puro daño, se los pones a Ziggs, es una mostricidad de unidad al inicio, al final también, aunque me digan que no, para mí me gusta mucho jugar Ziggs final, es muy buena ficha, esto principalmente lo uso para jugar o si es Melomancia con Veigar y Magos, o que arma con Incantum, porque le entra muy fácil cualquier unidad conforme va subiendo a nivel, nivel 5 metes un Bastión, nivel 5 metes un Vanguardia, cualquiera de los dos, y luego vas agregando más sinergias, que agregas un Brujería, una Zoe ahí, vas agregando más cosas, es muy fácil de mejorar esta mesa, a nivel 5 tiene bastantes opciones que puedes meter, y la mesa va a seguir igual de fuerte, es de las aparaturas que más juego, en cuestión de daño mágico, le he jugado daño físico, gorditas en Cassio, pero la verdad, no le confío, a menos que sea que tengo el Gims, es lameado y tal, es un Shogin, pero porque voy a jugar otra cosa, pero es más una composición de daño mágico, y en cambio, si adquieren la de daño físico, simplemente se cambia con Kogmo, y ya tienes, y miren, Kogmo y una Tristan, y ya, pero es una mesa muy cara, es más fácil jugar esta. O sea, súper, súper flexible. La siguiente mesa, otra mesa de daño mágico, que ahora es con los Féricos, Bastión y Brujería, estamos jugando Lilia, Poppy, Serafín y Zoe, que por lo que estoy viendo, son cuatro unidades, que son coste uno, súper fácil de sacar, subirlas a dos estrellas, y tienen muchísima sinergia entre sí. ¿Alguna recomendación de esta mesa? Esta, cualquier unidad que gradía es de la Frontline, que va a estar de esta habilidad, Lilia es muy buena tanque, y tiene muy buena relación con Poppy para tanquear, Poppy también lo mismo, es muy buena tanque, es una mesa muy barata, son 12 de oro si logras subgradar todo, y esta es una de las mesas que juegas con los nuevos aumentos, que te dan recompensas por tener hasta el 3 todo, es de las composiciones que más intento jugar, muy barata, juegas y goleas por cuatro fichas, tienen muy buen daño, y muy buenas sinergias a nivel 5 y 6, para ser una mesa tan barata, y son fichas fáciles de sacar. Excelente, y nada, ni siquiera había pensado lo de ese aumento, si llega a salir ese aumento prismático, ya tiene la mesa para sacarle provecho. Dale, la última apertura que tenemos aquí, para mí, parece ser una de las más fuertes, me lo enseñó el señor Sardo, y eso es Glucomancia, Pistoleros y Vanguardia. Estamos jugando con Rumble, Blitzcrank, Tristana y Soraka. Para mí, yo aquí estoy viendo muy buenos portadores de daño físico, que es de las composiciones que a mí más me llaman la atención. ¿Qué recomendaciones os das para esta mesa? Esta, principalmente, lo que más importa, en realidad aquí al 2 es Blitzcrank. Esta tiene muchos caminos para irse. Puedes ir hacia Glucomantes con Jinx, puedes ir hacia Varus con la Tristana como portadora. Aquí la portadora de los ítems de daño físico de Tristana, y lo mágico de Soraka. Puedes ir también hacia Karma. Un poquito extraño, pero puedes. Entonces, esta mesa es muy fácil de mejorar a nivel 5. Tienes dos opciones. Tienes Vanguardias para meter más Vanguardias, o Férico, que es la más fuerte. Meter Férico para que esa Tristana pegue más duro. O puedes empezar a meter más Glucomantes, o Melomancias para llegar a ponerte un poquito más fuerte a nivel 6. Pero a mí me gusta mucho esta apertura. Lo único malo son dos costes, dos. Pero puede ser común que a veces salga esto. A mí me gusta mucho jugar esto hacia Glucomantes, porque la Tristana es la mejor portadora de ítems de Jinx. Y está muy fuerte, está muy fuerte esa mesa. La Tristana pega muy duro. Sí, no, soy su fan. Entonces, vale. Para cerrar, vamos a mostrar las mejores composiciones para iniciar el set 12. Ahora, nuevamente, esto puede ir cambiando de parche en parche, así que suscríbanse al canal. Siempre los vamos a mantener actualizados. Pero en cuanto al diseño de juego, estas han sido las composiciones que más ha probado Señor Cerdo, que le ha ido muy bien. La primera composición para los fans de unidades a tres estrellas, tenemos Kogmo tres estrellas junto con Nunu y cuatro cazadores. Pero bueno, realmente la mesa que terminamos jugando a nivel 6 es la siguiente. Praticanos un poco de qué son las unidades, bueno, los ítems más que nada que queremos jugar aquí y cómo complementamos esta composición. Pues aquí lo principal es tener salida de ya sea de Kogmo o Nunu junto con los Milomancia. Esta es una mesa muy fuerte al juego final. El Kogmo es muy buena unidad de daño físico y el Nunu es muy buen ataque. Si lo sacan con su aumento de héroe, es demasiado molesto el Nunu. No imbajable, pero es demasiado molesto. Y tiene opción de mejora. Tienes a Shen, Warwick y Twitch que pueden ser sustituidos por mejores fichas mientras se engañan en relación con lo que es Kogmo y Nunu. Pero es una mesa que se puede mejorar conforme va subiendo de nivel o mejor de sus unidades. Excelente. Ahora, el ejemplo que dimos aquí es con Olaf y con Jinx. Posiblemente en este primer parche, no sea la versión más fuerte. Si es que bufean Cazadores, entonces sí lo volvería. Pero metimos esto porque eso nos termina el rasgo de tres escarcha, ¿no? Si es que tener esa unidad adicional nos ayuda en el juego mediano o el juego tal. Pero imagino que también podemos complementar esta composición dándole más enfoque a Nunu, especialmente si sacamos su aumento heroico con otros dos bastión. Podemos meter otras dos vanguardias. Realmente es muy versátil en cuanto a cómo podemos terminar la composición. Es muy fácil de ponerse más fuerte. Excelente. La siguiente composición de unidades tres estrellas es Akali y Nila tres estrellas. Es una mesa súper fácil de sacar a nivel 7. Únicamente estamos dependiendo de una épica. Y estamos terminando muchísimos rasgos aquí. Tenemos tres sobrenaturales, tres multiatacantes, dos arcanos, dos bastión, dos pyro, dos vanguardias y dos guerreros. Creo que regresó ese aumento, el de unidos, ¿no? Entonces, yo me parece una menfa súper loca. Es muy bueno, es muy buena. Tiene ejes perfectas. La mesa es barata, la mesa es fuerte. Las unidades son muy fuertes para lograr ir en contra lo que es ante la backlane. La Nila apoya mucho a Akali. Akali hace su trabajo de matar backlane. Muy fácil de posicionar. Solo necesitas jugar por dos unidades al tres, no necesitas jugar por más. Y pues simplemente se puede ir mejorando con metiendo más arcana. Ahí metes un Serat, un Ahri, más daño. Excelente. Si metemos arcana, ¿a quién le pones la carta del tarot? ¿Sería Hecarim por el daño físico? Sí. ¿Me refieres en Serat? Sería Hecarim todavía hasta que ya tengas una buena cantidad de amuletos en Serat. Y aún así creo que seguiría siendo en Hecarim porque más que nada por la reducción de daño y porque ellas dos escalan bastante daño físico de cualquier fuente. No escalan tan poquito. No escalan demasiado y pues al final de cuentas ellas son tus principales unidades de daño y ahí que será tu pegabasa. Excelente. Entonces son las unidades que tenemos de costes 2 a 3 estrellas. Para mí esta es la mejor composición de costes 3 a 3 estrellas porque soy súper fan de Jinx. Y bueno, esta es la composición de Jinx 3 estrellas junto con Wukong 3S3. Esta composición también está jugando a Vex, Bardo, Zillian, Rakan, Kogmo. Me veo que esas unidades irían un poquito más hacia enfrente. ¿Has probado esta composición en específico? Porque yo solo he jugado Jinx con full full Klucomantes. Sí, he jugado Jinx con Wukong. Es muy buena unidad de tanque. Tiene opción de cambiar ciertas de cambiar unidades. Puedes cambiar la Vex por otro crono. Puedes meter Morgana en el 8 tranquilamente. No tiene problemas. Pero básicamente esto sería porque te dieron muchos Wukongs. No lo jueguen así. Si les dan el aumento de héroe de Wukong, Wukong con su aumento de héroe no es un tanque. Es un medio de daño físico. Es como si trajeras un Bruiser, algo así. Esto solamente es cuando es Wukong normal si les aumentan. Y pues bueno, estás jugando Milomant. Es muy fácil mejorar esta mesa o en los siguientes niveles. Y aparte están jugando por la Jinx 3. También jugando por Wukong 3. Y tal vez si sale ahí el bardo. Algo que me gustó muchísimo de esta mesa específicamente a nivel 7 es que es una mesa dependiendo de campeones coste 3 y campeones coste 4. Entonces prueben esta mesa. Yo me fui más por el variante de Glucomantes pero no, definitivamente voy a probar esta mesa. No la conocía hasta que me la enseñó el señor cerdo. Y en teoría se ve súper fuerte. O sea que sí está muy muy bien. Siguiente composición de unidades coste 3. Dimos algunas pistas de ella y eso es 5 magos. Las fichas principales para esta composición serían Veigar 3 estrellas y Vex 3 estrellas. Vex es nuestro tanque principal ya que con 5 magos va a lanzar su definitiva dos veces el cual le está dando un mega escudo que también hace daño mágico cuando expira. Y Veigar pues es nuestro Veigar típico que básicamente tira la Q de Greta pero su daño va escalando mientras más amuletos vas comprando en una partida. Estamos acompañándolo con Tamkench para terminar dos rasgos en Arcana y en Vanguardia. Y estamos acompañándolo con Ari para terminar Arcana pero me imagino que esto sería un Serath en juego súper subterráneo. ¿Qué más nos puedes complementar de esta mesa? Esta mesa es muy fácil de mejorar. Las horas que se puede ir por Nora ya tienes portales al 8 puedes meter Cerara en el 8 puedes meter incluso Silian para que tenga crono y la Vex se cure tantito tenga más daño tenga más escudo es muy fácil mejorar esta mesa. Se puede jugar sin espátula de mago con espátula de mago pues obviamente ya jugaríamos los 7 pero esta mesa le compensa mucho quedarse al 7 y buscándola porque tu nivel 8 realmente no más es subir y meter no necesitas buscar algo en específico y el Veigar pega demasiado duro para que Veigar pegue es comprando amuletos durante la partida desde que empezó el juego no necesitas tener a Veigar en el tablero para que se acumule eso simplemente es cuántos compras y pues al mismo tiempo Serath te incrementa el daño conforme con los amuletos que compras así que entre ellos comillas tienes que tener los dos para tener el máximo potencial daño verdadero daño mágico incrementado por los amuletos es muy bueno tenerlos a ellos dos y pues no habrá que le está dando más daño todavía a nuestro Veigar está muy duro los Veigar pega muy fuerte el tres Veigar a ataque demasiado el tres y yo creo que algún día le van a meter un nerfadito no pero va a salir fuerte la compu estoy seguro le tiene que tocar nerf a Karman sí primero entonces vamos con las composiciones de costes cuatro esta es la que yo he jugado más en el PVE y esto es cuatro bastión con cuatro hadas en esta composición el carry principal de la composición es Kalista ya hemos mencionado que gracias a que estamos jugando Hada tenemos ese objeto adicional de la corona de las hadas y escala demasiado demasiado bien con las espada furia de Ginzo esto permite que llegue a esas 25 apilaciones de la corona lo más rápido posible para conseguir esa amplificación de daño y aparte con multi atacante básicamente tiene una probabilidad de tirar tres ataques básicos en lugar de solo uno para cargar la espada furia de Ginzo y básicamente se van alimentando el uno al otro una sinergia demasiado aquí nuestro tanque principal estamos jugando Tari ya que estamos jugando con cuatro bastión ya llega a tanquear muchísimo pero también he visto que se juega a Rakan igual con ítems similares ¿qué opinas de esta composición? ¿cómo la completas? la he jugado varias veces principalmente como dices si dicen bastión Tari que se tanquea si llegas a tener una morgana temprana en la terminación del tanque principal los ítems de Kalista realmente no es tan necesario tener doble Ginzo en ella puede ser Ginzo y doble espadón que sería la espada de la muerte o lo he jugado con el emblema Pyro que ya le permite jugar los tres cosas así es muy fácil de mejorar esta mesa a nivel 8 y 9 con una Diana que es ahí una Camille puedes sustituir unidades como el Shen y la Kali por Camille y Diana la Catarina puedes sustituir a Pormilio puedes tener ya los preservadores es muy fácil de mejorar esta compo pero esto es lo más estándar para que te estabilices y puedas llegar a esos cambios que quieres hacer al final de mis favoritas composiciones para el inicio del set siguiente composición que van a tirarle nerf bueno esperamos que no para seguirla spameando es Crono vale esta composición realmente estamos terminando muchísimos rasgos por una mesa tan barata aquí el carry principal es Karma y el tanque principal es Vex como los dos son Crono van a ir consiguiendo mucho poder de habilidad para bueno básicamente amplificar lo que quieren hacer Vex tiene más escudos Karma tiene más daño aquí en Karma estamos jugándola con Bufo Azul Monormicón y Sable Pistola su hechizo cuesta 30 de mana entonces de los pocos usuarios de Bufo Azul que todavía están súper súper potentes y en Vex tenemos objetos defensivos así súper genéricos es algo más que nos quieras comentar de esta composición cómo terminarla cómo mejorarla esta composición se mejora ya teniendo espátula de Crono y consiguiendo Camille o simplemente cambiarla Camille por el Cylian o el Jack cualquiera de los dos la Vex 3 si te salen muchas yo juego por Dexter si no es una unidad que se puede cambiar después porque al final de cuentas termina bueno Camille pero si te das cuenta es una unidad que es una mesa que puedes jugar desde el principio con los eldrico con los sobrenaturales con los portales muy fácil llega la Karma y no tienes que hacer tanto cambio nomás depende de dos épicas y generalmente termina siendo solamente una que es la Karma porque la Nami la puedes tener al uno todo el tiempo y nomás se está complementando sinergias para que sabe que están que más que es con Magos y pues también un poquito más de Fren con el sobrenatural pero realmente lo importante aquí es conseguir esa Karma y esa vez dos es una mesa súper barata para empezar y después complementar con el ejército ya la última composición de costes 4 que tenemos es 6 portales estamos jugando con portales arcana, bastión erudito y vanguardia en esta composición nuestro tanque principal es taric el cual es portal bastión y rise el cual es portal erudito como los eruditos en este set escalan con los ataques básicos van consiguiendo más maná aquí lo tenemos con espada furia de guinzo arcángel y ap crítico y taric lo estamos jugando con ítems defensivos genéricos aquí lo importante es la chispa iónica para reducir resistencia mágica ya que no tenemos algo como taga de static en la línea trasera algo que nos gusta es comentar de esta composición cómo la terminamos cómo llegamos a nivel 9 cómo metemos las legendarias es muy fácil tener esta mesa a nivel 8 si llegas a tener la Nora temprana es más fuerte jugar los 8 por eso puede sustituir el Hecarim o el Tankange ya sea por el ultor portal que te falta que sería el Kasadin el de normal si no tienes espátula o la Nora salió muy tarde o llegas a nivel 9 es una lese que se va siempre intentas jugar 6 porque portal 3 es medio inelevante allá juego tardío pero portal 6 sigue siendo fuerte hasta final de juego y aquí tranquilamente puedes meter unidades mejores que Hecarim y Tankange como el Bastion que sería Diana tal vez el Tankange por otra unidad o dejarlo y meterse up cosas así pero es muy fácil mejorar esta mesa pero al final de cuentas todo radica en Ice y Taric en las unidades principales es un poquito caro porque lleva tres épicas pero al mismo tiempo es muy barata porque es una mesa que puedes tener armada desde la 2-1 con Jace y ya sea Kazan o Galio y que nomás vas a ir agregando y aparte en este variante la variante barata pues no dependes de ni una legendaria para tener 6 portales no es muy buena a nivel 8 a nivel 8 es muy buena no se siente mal de normal se siente mal jugar las verticales con todas sus unidades pero esta no se siente mal jugarla que hay una espátula de aquí en esta composición es un monstruo de la espátula Platan la tomaría jugaría esto 100% excelente y a nuestra última composición tenemos posiblemente la mesa más fuerte para ganar sus partidas ahora si es complicado porque ya estamos metiendo legendarias aquí pero si utilizaron bien las aperturas que les enseñamos un poquito antes en el video y las mesas que utilizamos a nivel 8 aquí la idea es llegar a nivel 9 y meter esta mesa que es básicamente full legendarias el rasgo principal aquí son los 4 preservadores estamos utilizando a Zerath como nuestro carry principal no tiene algún rasgo adicional como mago pero no lo necesita hace muchísimo daño y aparte con su rasgo único va haciendo que todo tu equipo haga más daño verdadero y nuestro tanque principal es Rakan ya que con 4 preservadores tanquea muchísimo igual estamos jugando muchas legendarias en Morgana Diana Zerath y Milio así que cualquiera de ellos también son buenos candidatos para ponerles ítems en juego también señor cerdo que opinas de esta mesa algún cambio que le harías algunos consejos que nos puedas dar para llegar a ella esta mesa normalmente casi siempre la veo cuando la gente tiene emblema preservador o emblema arcana porque en el momento que hiteas los 5 preservadores o los 5 arcana te pones demasiado fuerte Zerath hace daño demasiado demasiado no puedes atravesar la frontlane del enemigo no importa Zerath no ataca lo que sea que tenga no tiene límite he visto he perdido contra esta mesa muy seguido porque el Zerath termina matándome mi daño de la backlane sin que siquiera se muera mi front y lo bueno que tiene esto es que tiene muchas unidades para itemizar es algo que tiene contra las demás cuando tengas exceso de ítems ponen Morgana ponen Indiana ponen Emilio y sin problemas van a hacer más daño conjunto al Zerath y pues bueno que tiene los encantamientos que todo el tiempo te van a ir mejorando la composición sí o sí es una copo muy muy cara y bueno cuesta 108 de oro a fuerza tienes que estar a nivel 9 si la van a jugar esto tengan por seguro que o llegan muertos o llegan con casi nada de vida pero en el momento que quiten todo esto al 2 deberían de poder ganar el juego a menos que alguien taque algo al 3 una de pica una de pica al 3 una de que no al 3 hay un amuleto que te permite que una unidad brinque a la baglane tengan mucho en cuenta que existe eso pero es muy raro casi nada el toma como no hay meta de AD así que pues es muy raro que alguien lo tome pero es una mesa muy fuerte la he jugado y está difícil jugarla hacerlo funcionar no porque todas las unidades están fuertes pero es difícil por la cuestión de oro y la vida con la que llegan pero vale básicamente les vamos a dejar la mesa ahí porque es muy fuerte si no sé en la 2 1 les llega a salir un aumento de economía o si tuvieran esa partida en la que se alinearon todos los planetas estuvieron fuertes a lo largo de toda la partida llegan a nivel 8 con 70 80 de vida y dicen voy al 9 y voy a meter la mesa del sueño ¿no? dale y básicamente eso es todo lo que queremos mostrarles de el nuevo set nuestro objetivo es que con este video ya tengan toda la información que necesiten para iniciar esas ranquecitas para empezar a subir nuevamente muchísimas gracias señor cerdo por acompañarnos aquí por favor todos suscríbanse a su canal que señor cerdo están empezando a subir videos de youtube es uno de mis bueno mejores amigos dentro del juego consistentemente llega a rank 1 en LAN así que consistencia ahí está no es simplemente suerte no es simplemente tuve un parche bueno se los juro que el señor cerdo sabe cositas del juego que no muchas personas saben y no si gustas contarnos un poquito más o algo que nos quieras contar donde te puede encontrar la gente en mi canal de youtube que estoy con señor cerdo tft principalmente voy a subir gameplays de composiciones extrañas o composiciones meta guías de cómo jugar las composiciones meta ya más a fondo y posiblemente alguna quieta interacción pero eso es más que nada los voy a subir más en twitter que en twitter soy con señor cerdo señor señor guión bajo cerdo ahí subo truquitos del juego tips estado del meta qué cosas funcionan y qué cosas no por qué y algunos días ya también excelente bueno si llegaron a este punto del video no sé si lo voy a editar pero ya vamos como una hora con cincuenta y tantos minutos así que comenten en los comentarios unos cincuenta y tanto para que sepan que llegaron a este punto del video tomen agua no sé lo que sea y no no déjenos saber en los comentarios qué otro tipo de contenido quieren ver alguna interacción rara alguna composición en específico si quieren ver a señor cerdo en twitch yo no sé si voy a regresar a streamear así que ni siquiera me lo digan a mí ahí díganle a señor cerdo que lo quieren ver en stream después se va más seguido pero sí lo voy a hacer este ya el set sí voy a streamear sí o sí se ha hecho así como señor guión bajo cerdo si llega a streamear streameo en la tarde noche y tal vez en la mañana pero eso sería en fines de semana no sé seguro pero aún ese stream se empezó a full subir de ladder jugando en LAN para esas capturas de competitivo o jugando en Nea para mejorar en el nivel pero en mi stream casi siempre van a aprender algo casi siempre o aprenden ustedes algo o aprendemos algo los dos intentando algo nuevo intentar alguna troleada a ver si salió bien o salió mal y a ver muy seguido que me pasa eso ya conocen este canal les voy a dejar saber cuáles son las composiciones más rotas fáciles de forzar mejores composiciones cada semana ya competivo competitivo contenido ultra competitivo ahí está señor cerdo pero vale mientras tanto yo creo que nos vamos a retirar cuídense mucho mucha buena suerte en sus ranquecitas y los vemos pronto chao y los vemos en el próximo video